La vida pirata es la vida mejor sin estudiar, sin trabajar con la botella de ron. Yo me mareo, yo me subo a un barco, a una barca, lo que sea, y me mareo. Yo una vez hice un crucero de Valencia a Roma y a la vuelta, al bajarme del barco, es cuando me mareaba. Porque eso pasa también. ¡Ay, el mal de tierra se llama eso! Mal de tierra. Mal de tierra, como las patatas que son las manzanas de la tierra. A mí me pasa que, a lo mejor, si yo me tomo, por ejemplo, 5 gin tonic, después me mareo. Si te tomas 5 gin tonic y comes tierra. A mí me caes bien tú y tú, y me caes mal tú. Y dejo al oyente que complete en sus mentes y sus corazones lo que desee. ¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Hoy está con nosotros el Capitán Rodrigo Cortés! ¡El bucarero Javier Calzado! ¡Y el brumete Juan Gómez Jurado! ¡Y la canalla de proa, Arturo González Campos! ¡Oh, qué maravilla! ¡Mascarón te ha llamado! ¡Mascarón! ¿Me has llamado canalla de proa? De proa no, perdón. ¿Canalla de proa? Canalla de proa. ¿Canalla de proa? ¿Pero has dicho la canalla de proa? Sí. ¿Qué es exactamente la canalla de proa? Pues son lo bajuno, lo que está en la proa, que es donde más te pega la incomodidad del... Espera un momento, perdona, ahora me explicas esto. Pero es que Javier Calzado ha venido con una botella y está haciendo un gag visual que es para un programa radiofónico, pues la verdad que no es lo que estábamos esperando. Llevo ensayando una semana. A ver, ¿qué vas a hacer exactamente, Javi? Voy a beber a gollete. ¿A gollete qué es exactamente? Vamos a ver, vosotros venís a hablar de... De verdad, no puedo con términos ya, estoy agotado, o sea... Venís a hablar de piratas y no sabéis lo que es beber a gollete. Yo no sé lo que es beber a gollete. El gollete es el cuello de la botella. Vamos a ver, el gollete, tú te ponías, te ponías los, en fin, el barrilito de ron o lo que fuera en el hombro y lo inclinabas y bebías... De este porte, ya verás, mira qué risa. Vale, si lo han inclinado... Está moviendo la botella, poniéndose perdido... Pero para hacer eso había que quitar el loro. Claro, no sé que el loro bebiera por ti. Bueno, yo antes de empezar... Javi, te ha quedado regular, ¿vale? No pasa nada. Quería deciros que espero que este programa sea una gran aventura y que sea una singladura junto a los piratas de las ondas. ¡Oh, qué horror! ¿Sabéis qué? ¡Qué horror! Y quería que me llamarais el corsario herciano. ¡Ay! ¿Singladura? Podría haber empezado el programa diciendo bienvenidos a este barco. Quería deciros que para mí es un honor surcar este programa a vuestro lado. Singladura es un viaje de un solo día. ¡Ar! Haremos juntos el... Haremos juntos el periplo, ¿vale? Yo tengo que volver a casa hoy, ¿vale? Temprano. Está guay porque estamos metiendo toda la basura al principio ya para ya quedarnos tranquilos. La gente cree que singladura es un viaje a lo mejor muy largo, pero es que es de un solo día. ¿Veis? Single day, singladura. Single day, single day. En vez de hacer un... En vez de hacer un... Yo voy aportando lo que sé, ¿vale? En vez de hacer un programa de cortas miras, un programa de cabotaje, hagamos un programa que transitemos la mar oceana. Has empezado más fuerte de lo que has terminado, Javi. Se ha venido abajo al final. Estaba mejor con lo del gollete. Bueno, vamos a hacerle un programa un todopoderoso especial al universo de los piratas, al universo pirata y siempre empezamos de la misma manera porque hay que dedicarle un todopoderoso a los piratas. Por ejemplo, Rodrigo Cortés, ¿por qué? ¿Por qué? Para poder decir todas las cositas estas y la canción del pirata que tú la recitas como muy poca gente. Estoy seguro de que no vas a querer. Es verdad, ¿eh? Pero sería súper bonito, Rodrigo, que recitases la canción del pirata hoy en el programa en algún momento. Sin presión. Yo es que la canción del pirata la recito para probar los micros, nada más. Claro. Pero además creo que digo 100 cañones y creo que son 10. Bueno, pero que vaya cargado de cañones, no. Luego si vemos que viene muy a cuento, si dedicamos un buen rato a Espronceda… Si no viene muy a cuento en el programa, en el TP Piratas, no sé cuándo va a venir. 100 cañones serían muchos porque… Y además por banda. Y además por banda. Claro, 100 cañones. Serían 200 en total. Es un crucero de… Proa, proa. Delante. Popa, vavor y estribor. Correcto. Vale. O sea, vavor derecha, estribor izquierda. Pues el programa está para cerrarlo, ¿eh? Ya. El programa estaría. Rodrigo, ¿por qué hay que dedicarle un todopoderosos a piratas? Porque nos vamos quedando sin temas, por un lado. No, porque hablar de pirata… No es verdad. Hablar de pirata nos va a permitir hablar de muchas cosas, además. Nos va a permitir hablar sobre… Yo creo que, sin querer, nos vamos a centrar sobre todo en los piratas del Caribe, en los famosos piratas del Caribe, porque al final esa imagen romántica que tenemos de la piratería se circunscribe principalmente a tres siglos concretos y a esas aguas cálidas. Pero esto nos va a permitir hablar de cuál era el statu quo político durante esa temporada y también nos va a permitir hablar de libros, nos va a permitir hablar de pelis, nos va a permitir hablar de la verdad, de la ficción, del mito. Y, en fin, creo que raro será que no lleguemos a dos horas de este modo. Juan, ¿cómo he jurado? Yo, parafraseando la obra Pirates of Pensons, de 1983… Muy parafraseable. En ella he encontrado uno de los tres motivos por los que la piratería se merece un todopoderoso. Uno de los tres, se va a hacer largo. El primero es la honestidad. Bien. La honestidad. Claro. Lo hacemos por honestidad. Claro, cantaba Kevin Kline. Comparada con otras, nuestra profesión es muy honesta. Y es verdad, ellos iban, mataban, violaban, saqueaban y ya está, pero lo dejaban claro por delante. Pero iban de cara. No, no lo dejaban claro, pero bueno, no voy a entrar ahí. La verdad es que no es una profesión nada honesta, entre otras cosas por eso, porque casi nunca asumían lo que de verdad era. Era añagazas, añagazas, mentira. Lo segundo porque mola ser pirata. Quiero decir que todos los niños, cuando éramos niños pequeños y jugabais vosotros con gente y yo solo, pensabas en ser tarzán, ser indio, vaquero o pirata. Y el pirata, y esto ahora cito a Robert Louis Stevenson, refleja de alguna forma ese deseo de aventura que supone esa trémula frontera entre la sociedad civilizada y el deseo de aventura que solo sirve a los dictados de la sangre. ¿Por qué pones cara como de que te lo estás inventando? No, porque he dicho que estoy citando a Robert Louis Stevenson, concretamente en La Isla del Tesoro. Claro, pero en la mirada se ve que estás conectando con el hemisferio del cerebro que inventa. ¿Sabes que eso no es verdad? ¿No es verdad? No. Me lo has notado en mi mirada. Claro. Yo he notado que no estaba inventando porque ha dicho trémula. Y trémula no es una palabra que se diga así de una manera normal. Y si se hubiera salido de él, habría dicho trembling. Trembling. Eso. Y lo tercero es porque la piratería es la recuperación de la niñez como tesoro enterrado. Es esa especie de juego que significa la piratería. Y hablando de juegos... Segundo. Como Mayra. Pero... ¿Ha hecho Mayra completamente? Atención, Juan Gómez Jurado saca unas cajas... Mira, tenemos que... Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Hoy, después del programa, tenemos que hablar. Un señor bebiendo de una botella en el hombro o un señor que saca dos cajas con dos interrogaciones... Dos cajas negras con unas interrogaciones blancas. Y ahora, ¿podemos quedarnos con lo que hemos ganado hasta ahora o elegir una caja? Tenéis que elegir una de las cajas y esa caja va a marcar algo que va a suceder en este programa ahora al principio. Y la otra caja os la vais a quedar hasta el final y será lo que habréis perdido. Pero no me puedo creer lo que estoy viviendo, de verdad, Juan. Estas cajas las he comprado yo en el Chile y las he pintado con un spray, ¿eh? ¿Pero las has pintado también de negro? Las he pintado de negro por encima de... Y me está... Era de perritos. Pero podría ser que fueras tonto a lo mejor. Sí. Me estoy mareando, ¿eh? ¿Y no hay cajas negras? En serio, me estoy mareando. No, solo había... Vamos a ver. ¿Estás mareando de verdad? Sí, es que tengo un problema con la química que me está matando. Vale, pues hagamos esto rápido. Elegid una de las dos. Pues elige esa. Elige la que le marea, ¿eh? Javi, si... Pinta con acrílico. Si te mareas bebé a gañote. Con spray has pintado, sí. Con spray, con spray. ¿Quieres una biodramina a gañote? ¿Qué tenemos que hacer? Una de las dos cajas. Hay que elegir una de las dos cajas. Y en función de la que elijamos, ¿qué va a ocurrir, Juan? Va a ocurrir algo. Antes de que fallezca Javier cansado. Yo quiero decir por qué quiero hacer el programa de piratas, pero bueno, antes de morir. Ahora vamos. Ahora vamos. A ver si da tiempo. Tendrás tu oportunidad, Juan. Antes de que mueras. Elegimos una de las dos cajas. Pero aseguraos muy bien de cuál es esa. Esta, esta, esta. Hombre, sí. La tiene así como Sansón, pues era esa. Las dos cajas son iguales. La de abajo. Yo elijo la de abajo, pero esta aparta. La aparto. La aparto. Aparto la otra caja. Aparta la otra, por favor. Javier cansado ha elegido la caja de abajo. Porque cuando él tiene tanto interés y que elijamos la otra, vamos un poco a elegir la que no quiere, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué os parece? Pero eso es porque tú le prestas atención. Psicología inversa. Qué cabrito. Ya verás. O sea, que quiere que cojamos la que listo es. ¿Y si es doble inversa? Qué tío más listo. A mí solo me sale decir, hemos venido a jugar. Eso no es un pirata. Yo solo quería decir que tengáis cuidado que las aguas están llenas de tiburones. Entonces, Juan Gómez Jurado. Ahora yo voy a sacar lo que hay en el contenido de esta caja y lo voy a utilizar. Esto no está pasando. No me lo puedo creer. Es que ya lo estamos viendo. Nosotros ya lo estamos viendo. Esto no está pasando. Javi, eso es mío. No puede ser. El capital información con un gorro de pirata. Y el aplauso de los asistentes, que de verdad que soy gente enferma. Soy gente enferma. No estáis bien. No es el capitán información. No. Es Jacobo Gorrión. Es el capitán piratación que va a participar hoy también en el programa. El capitán piratación, de verdad. Has dicho piratación. De verdad, no puedo más. El hombre lo has comprado en el mismo chino. Javi, ¿qué se suponía? Es que me encanta. Me dio tanta envidia cuando te vi a hacerlo. Digo, por favor. Javi, llevamos un mes ensayando esto tú y yo. Se suponía que yo lo cogía y teníamos... Y el capitán piratación, para la gente que lo está escuchando, es el capitán información, pero lleva un bigote postizo, un parche en el ojo y un gorro de pirata. Y sigue siendo la misma mierda que la vez que lo viste. Dice, dice, voy a sacar al capitán información y tal, sígueme el rollo. Digo, mira, aquí está, te estoy siguiendo el rollo. Te lo he quitado, ingenuo. Y ahora, efectivamente, Javier Cansado se ha hecho con el capitán información, se ha hecho con el poder. Hoy no avanzaremos. Esto, yo venía a ilustrar y tenía todo un guión preparado. Tenía todo un guión preparado para ilustrar el cuarto de los elementos que define la piratería, que es la traición. Vosotros no esperabais que yo sacara las cajas ni la marioneta. Os he traicionado, pero ahora he sido traicionado a mi vez por Javier Cansado, al que se le suponía que yo le iba a hacer un guión con esto. Pero hay una pregunta que yo creo que se está haciendo España, un país entero. ¿En la otra caja había otro capitán piratación? O sea, ¿te has asegurado que saliera...? En la otra caja no sabemos lo que hay. Hay otro. ¿Te imaginas? No, no creo que lo... Hay otro, Juan. En la otra caja no sabemos lo que hay. Tendrá preparado otro, otro, otro. En la otra caja hay otra cosa que no tiene nada que ver. Es civilino. Avancemos, por favor. La cuarta... Déjale, por favor, a Capitán Información, a Juan, porque esto tiene que pasar cuanto antes y tenemos que avanzar. En algún momento tendremos que llegar a hablar de Rolf Flynn. Déjamelo. Esto era todo. Ah, esto era todo ya. Lleváis un mes ensayando, pero el nombre se lo pusiste el primer día o el último. Esto era todo. De repente, en las historias de piratas ocurre algo que lo cambia todo y aparece un personaje que cambia de... Ha sido mágico. Ha sido, de verdad, gracias por este regalo, gracias por este sueño. Ojalá pudieras ilustrar cada idea. Gracias por este sueño, qué ganas de acostarme. De verdad, Juan. Y Javier Cansado, ¿tú por qué crees que tenemos... No te creas que me he olvidado, eh? Adelante. Vamos a ver, os cuento por qué creo yo que debemos hacer un programa de piratas, ¿vale? Os lo voy a contar clarísimamente. Adelante. Sí, sí. No voy a dar vuelta. No voy a hacer cinco coloquios. No sé, sé valiente. Voy directamente a contar por qué creo yo que debemos hacer un programa de piratas. No te cortes. O sea, yo podía darle, podía... Vamos a ver, a mí me llama Arturo hace tres semanas. Sí, señor. Y me dice, Javi, ¿te importe? Te gustaría, perdón, ¿te gustaría hacer un programa de piratas? Digo, me da igual. Pues aquí está. Aquí estamos. Gracias, Javier. Gracias porque tú, la verdad que tu postura ha sido desde siempre a favor. Ha sido solidaria. Sí, señor. Bueno, vamos a intentar ubicar un poco el programa. La peste que están dejando la pintura de las cajas, de verdad, es todo regular. Pero vamos a intentar ubicar... He visto las cuatro películas, las cuatro de piratas que hay. Las cuatro de Johnny Depp. Las cuatro. De Johnny Depp. Las cuatro. Son cinco. Son cinco. Pues he visto las cuatro. Vamos a ver. Es que solo le hemos dado tres semanas, ¿vale? O sea... Javier cansado y el completismo. Ha hecho lo que ha podido. He visto las cuatro que he visto. O déjame acabar la frase, por favor. Las cuatro buenas. Y estoy de Jacobo Gorrión hasta la nariz, ya lo digo. De Johnny Depp. De Jack Sparrow. De Jack Sparrow. Jacobo Gorrión. Oye, por ubicar... Introducción histórica. Eso es. Por ubicar un poco históricamente... Pero sería... ¿En qué universo? ¿En qué universo? Juan Corrión, ¿no? ¿Cómo? Juan... No, Jack es Jacobo. No, Jack es John. No, Jack es Jacobo. Puede ser Jonathan también, pero Jacobo no. Jacobo es Jacob o James. Estoy siendo muy loco si me parece que nos enganchamos a cualquier mierda hoy. Pero es que esto no lo ha pasado nunca. Pero es que esto es importante. Jacobo, James y Santiago son el mismo nombre. Por lo mismo que resulte. Pero cómo va a ser lo mismo. Jacobo que James. Entonces, Jacob, James y Keicho y Santiago es lo mismo. Jacobo. Y Jack es John, que es Juan. Jacobo. O John. O sea, toda la gente que se llama Santiago se podría estar llamando Jacobo y no habría ningún problema. Perfectamente. Nadie le pondría un pero. A ver si sabes por qué se dice Año Jacobeo. Por Santiago. Eso es. De verdad. San Jacobus. Bueno, que llegó en un ataúd de piedra a Santiago de Compostela. Conocidos los ataúdes de piedra por su alta flotabilidad. Todopoderosos piratas. ¿Cómo? ¿Por dónde queréis que empiece? Por los piratas. Es un año de la piratería. Porque, claro, tendría que empezar. O sea, ¿empiezo por los romanos? ¿Pero por qué estás dando por hecho que vas a empezar tú, Juan? O sea, se viene chapa y ya Juan hace así. Se abrocha la chaqueta y dice, ¿por dónde queréis que empiece? Venga. Se echa el programa encima. A lo mejor Rodrigo o Javi nos quieren ubicar históricamente. Adelante. Empieza por el primer pirata, Juan. Empezamos por... Bueno, muy rapidito. Los piratas existen desde siempre porque son básicamente ladrones del mar. Ya Cicerón en sus crónicas hablaba de los piratas como lo más bajo y el gran enemigo del género humano. De hecho, por ejemplo, el rey Mitriades, al que tú conoces bien, era rey del... Ponteusino. Pero escucha, Mitriades, ¿cuál? ¿Ves? Sexto, cuarto, ¿cuál de ellos? El cuarto. Esa sí la ha visto. Es que la ha visto nada más que los primeros cuatro Mitriades. Se intentó aliar con los piratas para pelear un poco contra Roma porque no tenía fuerzas suficientes. Quiere decir que la piratería ha existido desde siempre. Pero la cosa, digamos, para el programa de hoy, para lo que hoy nos interesa... Yo tengo una definición, antes de que avances, yo tengo una definición de piratas que creo que se inventa Plutarco, que es un griego, y que le llama... y que parece ser que de ahí viene un poco la palabra piratas. Plutarco el griego. Lo he leído. Plutarco no es griego. El heleno. ¿Veis por qué yo no me meto en los temas históricos? Pero define piratas como borrachos, rebeldes que tocan la flauta. Piratas. Que si os fijáis a lo largo de los siglos, lo de que la gente toque la flauta es una cosa que no se ha tolerado nunca. No, eso es verdad. Nunca, nunca ha gustado. Sí, una cosa que acabo de recordar, que si bien se le fue concedida la ciudadanía romana, debo decir en favor de Arturo, que de nacimiento fue un historiador, biógrafo, griego. Griego. De nacimiento. Solo que se le concedió la ciudadanía romana. De chiripa. ¿Cómo se llamaba cuando nació Plutarco? Santiago. Eso tengo que hacer más memoria. Eso me tenéis que dejar otro rato para que siga haciendo memoria. Plutarco, Jaco, Santiago, James, Jack y José Manuel son todos el mismo nombre. La cuestión es que la cosa se va a la mierda en este juego cuando entran los franceses. Como siempre en la vida. Oye, es bastante mierda porque en Grecia ya era Plutarco de Queronea, pero cuando se le concedió la ciudadanía romana se llamó Lucio Mestrio Plutarco. O sea que Plutarco se quedó. Tenía razón Arturo y hay que agachar la cabeza. Vale, sí, sí, nos agachamos, agachamos la cabeza. Tenía razón Arturo ha sonado tan pocas veces a lo largo de la historia de Todopoderosos que dejadme recrearme un ratito nada más. 1522. Jean Fleury, pirata francés, a la altura de las Azores, se encuentra por casualidad con un par de carabelas que traían el tesoro que Hernán Cortés le había quitado a Moctezuma. Y en ese momento lo que ocurre es que la piratería de repente cobra otro significado. De repente la envidia que sienten los estados hacia la corona española por el oro que estaba sacando de las Indias se convierte en un objetivo. Entonces el rey Francisco I de Francia empieza a conceder las primeras patentes de corso. Algo que hará la rata almizclera de Isabel I en 1550 a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Pero tú no estabas contra los franceses. ¿Vamos a estar contra los ingleses también? En este programa estoy más contra los ingleses que contra los franceses porque son peores personas. Lo importante es no abrirse a nuevas personas. Solo en este programa. Vale. Luego volverás a odiar a los franceses como ellos se merecen. Yo soy anglófilo menos de 1550 a 1725. Por periodos. Que ahí soy anglófobo. Vale, vale. Pero a ver, que yo me ubico. Entonces lo que ha ocurrido, creo, es que ha llegado la conquista de América. Se han repartido los territorios entre Portugal y España. Sí, tratado de Tordesillas, 1496. El Papa dice que le parece todo guay. El Papa dice que de aquí para allá que todo para España. Que todo para España y de aquí para allá todo para Portugal. Y los ingleses y los franceses. Lo que haya, lo que haya. No se sabe lo que había. Lo que haya. Pero estaba viendo, había cacao, había patatas. Lo que no pertenezca a Cristiano. Vale. Todo eso, para vosotros. Pero el meridiano anterior, el meridiano, el que corta América del Sur, es anterior al descubrimiento de América. O sea, quiere decir que ellos no saben lo que hay allí. No saben qué hay, no saben qué, no lo saben. No saben lo que se van a encontrar, pero lo que haya es para esto. Claro. Y luego los ingleses y los franceses y los holandeses dicen que a lo mejor el Papa no tiene mucho que decir sobre lo que haya de la raya para allá. Claro. Y los españoles y los portugueses, sin embargo, dicen, a mí me está viniendo bien. Los españoles dicen, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el Papa, vamos a respetar al Papa. ¿Quién soy yo para decir que no a lo que dice el Papa? Entonces, franceses, ingleses y holandeses dicen, árbitro comprado y el pito regalado. Y entonces lo que hacen es que vamos a intentar… También de Plutarco, esa frase. Claro, es que es muy bonito. O sea, que los españoles no hacen ningún esfuerzo, ¿no? Es porque el Papa les dice que conquiste la América, pero no hace ningún esfuerzo. Es porque lo dice el Papa. Entonces, llegan los holandeses y dicen, como no habéis hecho ningún esfuerzo, os quitamos el oro. ¿Estás poniendo voz de mimimi a toda Holanda? Vale. Un país al que admiro, ¿eh? Entonces, claro, los ingleses, franceses, holandeses se enfadan con esto y empiezan a decir, pues los barcos que vengan cargaditos de oro, incienso y mirra de América, vamos a ir un poquito a por ellos. No había ni incienso ni mirra, pero Jean Fleury prueba que esto es una táctica aceptable a partir de 1522 cuando coge esos dos barcos. De puñetera casualidad. Entonces, de repente se empieza a desarrollar una industria naval que se lleva más lejos todavía cuando Francis Drake, que es la peor basura que ha surcado los mares alguna vez, pregúntale a los coruñeses. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad. A los coruñeses. No, no, digo que es verdad. Pregúntale a los coruñeses. Es verdad. Javi conoce muy bien la historia de Drake y de María Pita. Le puedes preguntar perfectamente. Lucharon a un abrazo partido. María Pita y Drake. María Pita y Drake. Yo le digo Drake. Bueno, tú eres muy valiente. ¿Conoces bien la historia, Javi? ¿Te atreverías a contárnosla? No, porque la contaría mal. Comparado contigo la contaría mal. Bueno, el caso es que Drake y Isabel II hacen un contubernio y ella le da una carta de patente de Corso y hacen la primera inversión del primer viaje. Drake captura a unos barcos españoles y cuando regresa, esa inversión que han hecho los inversores ingleses da una rentabilidad del 4.700%. Entonces ahí dicen, espérate, espérate, se calcula que en el total de la historia de los 300 años de la piratería más del 15% del oro de España, del oro y los productos españoles, acaba en manos de los corsarios. Más del 70%. 15%. Ah, 15%. Bueno, no olvidemos que al poco tiempo… Me hago pirata, pero ya. Al poco tiempo realmente no eran colonias, eran provincias españolas. Había un tratado de gentes que tenían las mismas prorrogativas, los nacionales de América, que los nacionales de España. Eran suditos del reino. Eran suditos del rey. Y de hecho en México, que es el delfín y la joya de la corona, se llama Nueva España. O sea, no es… son provincias, son España y tienen prerrogativas, insisto, como españoles. Santo Domingo es la española, efectivamente. Y todas maneras, es cierto lo que dice Juan de que el fenómeno es tan viejo como el mundo, por otro lado. Ya la palabra… al igual que Plutarco, como tú bien decías, la palabra peirates es la que da nombre a todo esto, que además tenía connotaciones no necesariamente negativas. Eran más bien aventureras o los que conseguían cosas, eran conseguidores. Y España ya estuvo envuelta en la piratería, a veces en un lado, a veces en otro, sobre todo en otro, porque al fin y al cabo era el país al que convenía robar en el Mediterráneo. Vamos a hablar mucho menos de esto, pero en las aguas del Mediterráneo, contra los piratas berberiscos. Y aquello fue muy complejo. Cervantes es buen representante además de eso, de qué sucedía. Porque ellos desembarcaban en las playas, raptaban directamente a la gente de las poblaciones y los esclavizaban y los usaban como, salvo que fueran nobles, que los usaban como moneda de intercambio para poder conseguir rescates. Porque es un poco la primera piratería, no es tanto el robar objetos o cosas de valor, sino robar personas, traficar con personas. El sistema cuando estaban en guerra era que tú cogías a unos moros que eran piratas y se les bajaban los pantalones. Si había pelo, eso iba a esclavizar, o sea, iba a matar. Si no había pelo, se esclavizaba. ¿Perdón? Esto es así, se les colgaba. Pero, ¿cómo si había pelo? Más, normalmente la heredad de que te salga el pelo, que es en torno a 13-14 años, y había pelo púbico, vale, vale, vale. Nos estamos entendiendo ya, ¿no? Dios, qué decía. Pero entonces se han cargado a todos. Los calvos, por ejemplo, los calvos que… Pero cuando he dicho se bajaban los pantalones no se ha dado ni una pisa. Los calvos, el calvo de pelvis, existe también, ¿eh? Existe también el calvo pélvico. Respetemos al calvo pélvico, que a lo mejor en esta mesa hay alguno. Mira, en Espartaco… Yo regalo esta imagen. En Espartaco, es verdad, acordaos que en Espartaco quieren huir, los esclavos quieren huir con los piratas que les van a transportar afuera de Italia. Y que al final no sale, porque, en fin, por circunstancias, pero ya estaban ahí los piratas que ya estaban funcionando, claro. Sale que, lo decía Rodrigo también, sale en Benur también, como son los piratas los que intervienen también. O sea, que estamos hablando de la época romana, en la que creo que además llegaron a raptar a Julio César, que Julio César estuvo raptado por unos piratas cuarenta y tantos días o algo así, y que se cuenta que pidieron, pues no sé, 50 rublos, y decía Julio César, pago el doble. El rublo, la típica moneda griega. Sí, bueno, en aquella época. De todas maneras… Yo que lo pago todo en rublos. Vamos a dejar que Juan siga con su historia, porque además está hablando de esas primeras décadas, en que los piratas son principalmente franceses, y ahí va a disfrutar… Claro, ahí vas a gozar mucho. Pero enseguida pasa el… Porque también los franceses se caracterizan por una cosa en toda su historia, es que han sido unos navegantes de mierda. Entonces… Pero Juan… Dejarle, dejarle, dejarle. Va bien, va bien, va bien. Estaban a nuestro lado del Trafalgar, ¿y qué pasó, Javier Cansado? Pues que nos dieron bien para el pelo. Así de sencillo. Los franceses navegan… Ahora, que matamos a Nelson, eh, cuida con esto. Eso es verdad. Ah, vale. Eso es verdad, porque luego los ingleses luego heroicizan… Heroicizar… Perfecto, te ha dicho perfectamente. Perfecto, perfecto. Perfecto, no lo toques. Tú heroicizas el heroicizo. La primera con C y la segunda con Z. Perfecto. Perfecto, perfecto. A su gente de baja estofa los heroicizan a la primera de cambio. Le ponen una columna a Nelson, le puse un… Tiene un en Trafalgar Square. Nelson es lo máximo en el… Bueno, a ver, eso lo hacen todos los países. Todos los países, en cuanto tienen cualquier cosa, cualquier excusa, la heroicizan. Sí, es verdad. Y eso es normal. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con Juan Sebastián Alcano, que es lo máximo. Mira. Me viene muy bien que hables de Juan Sebastián Alcano, porque cuando los ingleses toman el… Juan, te viene bien que hables de lo que sea, Juan. La Champions League de la piratería se convierte en los ingleses. Francis Drake se pone en su escudo de armas… Fijaos qué gentuza, qué hijo de puta. Juan, Juan. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Juan, no con los piratas ni esto, ¿eh? Se pone en su escudo de armas… Fuiste el primero en darme la vuelta y el globo terráqueo. Porque, si es verdad, Francis Drake le dio la vuelta al mundo, pero 30 años antes, Juan Sebastián Alcano ya le había dado la vuelta al mundo y, además, el escudo de armas que le regaló el rey Carlos I fue precisamente fuiste el primero en circunnavegarme. Con lo cual, él lo único que estaba haciendo era robar, pero también… O sea, robaba desde la fantasmaría, fantasmagonería. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Fantasmagonia. Con lo guay que estabas con el que cifrarte y circuncidarme. Y, de repente, ¿cómo la has cagado en esta? Claro, porque a veces no es fácil construir palabras sobre la marcha. Pero es verdad que Drake robaba hasta desde su propia leyenda. Era basura. Pero fíjate los ingleses qué graciosos. Bueno, ya luego seguimos. Los ingleses, claro, cuando resulta que atacan a los barcos españoles, la reina les dice, venga, venga, atacar, 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 atacar. No te voy a parar, Javi. Y luego llega un momento que cambian las tornas y el país hegemónico en el mar es Reino Unido. Es Inglaterra, Inglaterra. Y dicen, ya no, ahora a partir de los piratas de la revista, ya no queremos piratas. Efectivamente, a mitad del 18. Pero espera, antes de que lleguemos a esto, antes de que lleguemos al momento en el que las cosas cambian y demás, existe, y aquí si queréis lo hablamos, existe la leyenda negra, vamos a hablar ahora de un montón de novelas y de un montón de películas sobre piratas, en las que evidentemente los malos somos los españoles, los malos, los tontos, ¿no estamos un poco aquí nosotros heroicizando a gente que a lo mejor no debía ser heroicizable? Es que llevaban el oro, con lo cual había que buscar una excusa para robarlos, es que era tan fácil como eso, todo el oro lo tenían los españoles, pues tenían que ser malos e idiotas, es súper fácil. Pero chicos, las cosas tampoco son... Quiero decir que eso es lo que es humano, nada más, es lo que hace la gente, sea de donde sea. Lo que sucedía con España, precisamente, es que se asentaba en un terreno tan vasto que era imposible de controlar, así como las nuevas colonias americanas, dentro de lo que cabe, estaban más compactitas y eran más defendibles, era imposible que todos los asentamientos que tenían, no solo en el Caribe, sino en lo que ahora es Estados Unidos, las colonias españolas, estaban para empezar con una fórmula de ensayo-error. Y primero colocaban sus empalizaditas y después sus fuertes, luego ya se dieron cuenta que también había que apuntar los cañones hacia adentro y poco a poco iban reforzando todo esto. Claro, al principio se podía asaltar sus barcos, ¿quién va a asaltar el barco? Pues el de los de enfrente, si tú eres el que tiene algo, pues el que quiere algo será el que te asalte a ti. En el momento en que España es el imperio, pues España es el objeto de la judicia, inevitablemente, como sucede siempre, no vas a robar al pobre. Y lo que sucede es que después se romantiza, efectivamente, y se convierten todos estos actos en actos de defensa de un Estado cuando son actos de simple piratería. Ahora podemos hablar inmediatamente de estos términos que normalmente usamos como sinónimos, del pirata, el bucanero, el filipustero, el corsario, cuáles son sus diferencias, pero al final lo que acabaremos concluyendo es que las diferencias son siempre desde el punto de vista del atacante, porque desde el punto de vista del atacado solo hay piratas, nada más. El que te roba es pirata y luego cada uno de ellos tendrá su justificación y su coartada y se llamarán de la forma en que cada uno quiera hacerlo, pero el corsario efectivamente está robando, estrictamente está robando, y si eso le interesa al Estado de turno, lo va a potenciar, y eso cualquier Estado del mundo. Decía que, pero lo que apuntaba Arturo es que en la obra de ficción los españoles son los malos. Sí, sin duda. Ahí no hay duda ninguna. Los tontos, como tú decías, es fascinante porque dice, claro, debe ser lo que sienten los alemanes, que los alemanes a raíz de los nazis, los alemanes siempre son los malos en cualquier época de la historia, a raíz de los nazis. Y nosotros somos los españoles, somos los malos. Pero mira, de formas en realidad muy distintas, porque incluso si ves la literatura, claro, casi todo lo que nos llega, o sea, el poder anglosajón es tal, que al final todas las referencias que nos llegan son anglosajonas, y entonces inevitablemente están sesgadas. Cuando leemos las novelas de Rafael Sabatini, Rafael Sabatini es uno de los grandes autores precisamente del género, a pesar de su apellido, como en el caso de Plutarco, a pesar de su origen efectivamente italiano, él es inglés en la práctica, y él escribe en inglés, y por lo tanto ese sesgo está muy, muy marcado. En el caso de Salgari, sin embargo, no está tan marcado, es decir, los españoles son las fuerzas a batir, pero las nacionalizan muchísimo más difusas. Al final se diferencia a los valientes, a los valerosos, de los cobardes, de los traidores, todo el mundo, Salgari te los define al margen de cuál es el pabellón que puedan defender por sus actos personales, etc. Pero claro, cuando nosotros lo que vemos es películas como El Capitán Blatt, o cuando vemos mucho más que El Capitán Blatt, El Halcón del Mar, por ejemplo, El Halcón del Mar sí que es casi paródica en ese sentido, entre otras cosas porque están tratando de hacer una especie de metáfora de lo que está haciendo Hitler en ese momento. ¿Y cómo lo hacen? Pues convirtiendo a las nacionalidades, no en nacionalidades, sino en paradigmas, en paradigmas que representan rasgos de carácter o una fábula. En ese momento quieren hablar de Hitler y el Hitler que les conviene usar en su parábola es el rey Felipe. Y hace una filípica, paradójicamente, Isabel subida al barco de, no me acuerdo cómo se llamaba Thor, creo que se llamaba el capitán que encarnaba a Errol Flynn, hablando de que el mundo no debe pertenecer a una sola persona, está hablando de Hitler. ¿Y quiénes son los buenos? Efectivamente, los ingleses. Y esa es una de las películas favoritas de Churchill, sin ir más lejos, porque los ingleses son maravillosos, un pirata que está robando e incluso se está saltando la ley, sin embargo está haciendo un acto bondadoso, etc. Pero eso tiene que ver sobre todo con eso, con esa influencia anglosajona. Y además sucede con los anglosajones en general que solo se importan a sí mismos, solo les importa eso en literatura científica, en literatura... Son más chabonistas que los franceses. Bueno, sí, pero simplemente de forma natural, como le podía pasar al mundo romano en su momento, es el imperio, y al final es lo que importa es esto y lo otro, del mismo modo que nosotros no sabemos absolutamente nada de los autores búlgaros o de la literatura china o del mejor poeta indonesio. Tenemos que hacer un TP de autores búlgaros. A ver si se peta esto ese día. Estaría bien. Habría que concretar un poco también cómo son un poco las condiciones de vida en aquella época para que la gente entienda por qué hay alguien que decide hacerse pirata. Esto es importante. Porque tú, claro, tú ves a los piratas y tú no te imaginas que alguien quiera vivir esa vida cuando sabes cómo vivían de verdad los piratas. Pero vivían de verdad los piratas. A eso y de después, pero primero... Ah, bueno, mira. Primero, mira, lo voy a ejemplificar todo con la vida de Henry Avery, que es... Henry Avery. Te lo agradezco. Henry Avery es el pirata que 150 años después del inicio de la piratería, en 1688, va a dar lugar a la leyenda dorada que acabará generando la era dorada de la piratería. Fijaos, estamos hablando de un periodo de tres siglos, pero ya las leyendas empezaban a funcionar y este señor será el hombre que ejemplifique la leyenda. Henry Avery. Henry Avery. Henry Avery nace en un barrio de Londres que era lo peor de lo peor de lo peor. Guapi. Y en ese lugar, tú no podías respirar otra cosa que humo de carbón. Las habitaciones de la gente arracimaban 15, 20 personas en una sola habitación para dormir, para comer, por turnos... Era un barrio muy pequeño. No, era un barrio muy pobre, muy grande. No había dinero, no había dinero, solo había pobreza, suciedad, no había agua corriente, los desechos se tiraban por la ventana. ¿Tenían que ahorrar para ser pobres? Tenían que ahorrar muchísimo para llegar a pobres. ¿Esto que sos tengo en la mano? Había pobres que no llegaban a fin de mes de pobres. Javier Cansado, ¿qué es esto que tengo en la mano ahora mismo? Five pounds, cinco libras. Cinco libras era el sueldo... Esto es un billete de verdad, podéis tocarlo. Perdona, ¿te parece que has traído una cosa muy guay, un billete de cinco libras? Acabo de tener una regresión a la infancia, tío. Entonces ya no se intercambian productos por más productos, Juan. Ahora es con dinero. Digamos que a través de... ¿Trueque ya no hay trueque? Si le das la vuelta, mira quién sale ahí. Churchill, cuando fuiste hace poco este fin de semana a Londres, ¿no te llevaste bituallas para... ¿No llevaste unos espejos? ¿Vosotros cuando viajáis hacéis como yo? Yo siempre llevo un par de sobrecitos de jamón en la maleta, por si acaso. Yo llevo bisutería. Para cambiar con los nativos. Bueno, para qué... Mira, he traído aquí la lista de los precios en el siglo XVIII. Este billete de cinco libras correspondería al sueldo anual de una criada en Londres. Cinco libras. Cinco libras cobraba una criada en Londres en el barrio de Wasabi. El barrio del humo oeste. Sí, un marinero en la armada, once libras. Once libras. Vale. El mismo barrio hablamos todo el rato. Bueno, no, esto ya... Ya el marinero ya... El mismo barrio y la misma casa porque estaban todos hacinados dentro. El marinero ya sale. Repirando carbón. El maestro en Inglaterra cobraba 16 libras. ¿El maestro de qué? Amo a un profesor. Profesor, maestro, 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 maestro. Y un capitán de la marina mercante, esto es importante, 65 libras anuales. ¿Os habéis quedado con las cifras, no? Sí, sí. Pregunta. Vale. Informe Pisa, venga. Henry Avery había sido oficial en un barco. 65 libras. Sí. No, eso capitán. El oficial cobraba exactamente 33. Avancemos, Juan. Oye, pero que... Bueno, da igual. Y entonces, este señor se embarca en una flota de corso. Sí. Dicen, os vais a ir en 1688, os vais a ir al Caribe y vais a robar a españoles. Y entonces, esa es la flota, son cuatro barcos. Eso eran cruceros. Y el propósito era ese. Este señor se enrola en ese barco y resulta que el barco, cuando llega a La Coruña, se queda allí estacionado una serie de meses porque hay unos documentos que ellos necesitan y que no llegan. Y durante todos esos meses no les pagan ni a ellos ni a sus mujeres. Ellos estaban hacinados en unas condiciones tan terribles, no tenían prácticamente comida. Los oficiales de la Marina inglesa son peores que oficiales de campos de concentración nazi y no estoy exagerando. O sea, allí se mandaba azotar un hombre, con lo cual prácticamente lo matabas, a las primeras de cambio. Están completamente aplastados y de repente ellos deciden amotinarse. Y Henry Avery capitanea ese motín y le votan los piratas como los amotinados, le votan como el jefe. El nuevo capitán. El nuevo capitán. Entonces, este señor empieza a... 65 libras empezó a cobrar. Oye, es un sueldecito. Yo que estoy súper atento, de verdad. Empieza a hacer sus piraterías y en el año 1696 consigue, después de varias expediciones con cierta fortuna, consigue capturar la flota del emperador del Gran Mógol, que era una flota de 25 barcos. Él consigue capturar a cuatro, uno de los cuales contenía el gran tesoro del Gran Mógol. ¿Pero por dónde estaban navegando? Pues por las costas del Océano Índico, por las costas orientales de la India. O sea, de Coruña se pira a... Bueno, él navega por todo el mundo, hace piratería en el Caribe, hace piratería en las Antillas, hace piratería en el Océano Índico y en las costas... Se hace un mir de piratería, digamos, ¿no? Eso, ya cuando se siente lo bastante fuerte, entonces... Se hace un Erasmus. Él con otros cinco barcos consigue tomar la flota del Gran Mógol. ¿Pero por qué dices que este Ivery era tan importante? ¿Qué punto de inflación era? Pues porque espera, porque cuando captura la flota del Gran Mógol... Espera que abra la segunda caja. Cuando captura la flota del Gran Mógol, lo que encuentran es un tesoro de 150.000 libras a repartir entre 384 personas. Ya ves tú, eso en criadas, en años de sueldo de criadas. 150.000 libras. Comprar un montón de criadas. Era una fortuna de muchísimos, muchísimos siglos de trabajo, de lo que hubieran ganado esas personas. ¿Ellos qué es lo que hacen? Casi todos los piratas acaban mal, pero Henry Ivery no. Henry Ivery es muy listo. El 100% muere, macho. El 100% de los piratas está muerto. Ahora mismo. Henry Ivery se... Le da una vuelta al barco, le quita cañones, lo maquilla un poco, le cambia el nombre y lo que hace es irse a Nassau y cuando llega Nassau envía un mensajero al gobernador y le dice, vamos a desembarcar unos cuantos hombres de bien ingleses y esto es lo que te vamos a dar a ti porque no hagas ninguna pregunta. Henry Ivery está buscado en todo el mundo. Había emisarios espías de todas las compañías, tanto... ¿Cómo se llama la española, Rodrigo? La compañía de las Indias Orientales era la inglesa, la Casa de la Contratación y la Compañía de las Indias Orientales y la Casa de la Contratación habían mandado espías por todo el mundo para capturar a este hombre. Todo el mundo sabía quién era Henry Ivery, cómo era su barco, quién era su tripulación, pero el gobernador... No dijo nada. Se hace el loco. Qué listo. Y entonces él recibe a cambio una morterada de pasta y los piratas se esfuman. Luego históricamente se sabe dónde acaba cada uno de ellos, algunos colgados, otros no. Pero casi todos consiguen escapar. Y esto inicia la edad de oro de la piratería porque entonces las tripulaciones que escuchan esto dicen, eh, aquí hay negocio. Y así comienza. Y aún así hay muchas... Al final, cuando hablamos de la edad de oro de la piratería, estamos hablando de 70 años. Es mucho más pequeña de lo que parece. E insisto, aunque nos llegue la parte romántica por las novelas, en realidad muy pocos acababan de piratas por el deseo de aventura, habiendo nacido en Bristol o algo parecido. Acababan por el látigo de nueve colas. Por muchas razones el látigo de nueve colas, pero también los que estaban en régimen de semiservidumbre o esclavitud en Jamaica, por ejemplo, en las cañas de azúcar. Es decir, es una forma en el fondo de esclavitud. No llegaba a ser la esclavitud. Tenía más que ver con la servidumbre de la gleba medieval. Pero tenía que ver con... Tienes una deuda por algo ominoso que hayas hecho, así que vas a estar siete años en las plantaciones de Jamaica, en régimen, insisto, de esclavitud o de semiesclavitud. Pues bien, el que se escapaba de ahí y se enrolaba en un barco, o el que acababa su pena y no tenía más que hacer que morirse de hambre, podía subirse uno de esos barcos. Lo vemos también en el Capitán Bloch, ¿no? El Capitán Bloch tiene mucho que ver con ese, precisamente, ¿no? Ese médico que es injustamente, por supuesto, es una novela de Sabatini, así que es injustamente acusado, injustamente tratado y acaba en estos campos y se subleva ante la crueldad de uno de los nobles, a pesar del apoyo del gobernador. En fin, da igual, no vamos a contar ahora entera el Capitán Bloch, que es una... Aunque podemos hablar de la película, que posiblemente sea más interesante por varias razones que la... Que la propia historia. Que la novela de Sabatini. Hay que hablar, hay que hablar de esa película, hombre. Y de Rolf Linn, hay que hablar de Rolf Linn. Y de Rolf Linn y de su manera de tocar el piano en las fiestas. No, vamos a hablar de... No, fíjate, a mí eso es lo que menos me sorprende de Rolf Linn. Siempre se ha hablado de, no, que tocaba no sé qué el piano, no me apareció nunca nada... Lo tocabas en los pulgares. Especialmente llamativo, eso. Quiero decir que la gente no quería embarcarse, porque sí. A mí me ha hecho mucha gracia, Arturo. Los que estaban en estos campos... Porque he compartido comerino contigo. Los que estaban en estos campos de trabajo eran, en general, lo peor de cada casa. No tenían mejores alternativas. Porque embarcarse no era una bonita alternativa. O sea, la vida en un barco era una mierda. Era una vida durísima. Si estabas, además, enrolado por la Armada, además era con un trato vejatorio constante, de tiranía absoluta. Así que, de alguna manera, incluso cuando algunos amotinados, que era otra forma de llegar a la piratería, acababan haciéndose con el control del barco, de una forma paradójica y extraña, establecieron un régimen más democrático que el anterior. No era recomendable, no era gente buena, no era gente malvada y destructiva y rapiñadora. No estamos heroicizando a... Pero precisamente por eso exigían esa forma de distribución del trabajo más asamblearia. Porque como gente de bajísima estofaquera no habría aceptado otra cosa. Y aunque creamos que el capitán tenía un poder omnívodo, en el barco pirata no era así. De hecho, se le elegía democráticamente. Muchísimas de las decisiones eran asamblearias. Él tomaba las decisiones que tenían que ver con batalla, pero su contramaestre era el que tomaba las decisiones de contingencia diaria en el trato con los marineros. Y únicamente en batalla el capitán tenía la potestad de tomar todas las decisiones. Pero solo durante la batalla. Solo durante la batalla. Y en el momento en que acababa, además, podía ser juzgado y puesto en cuestión. Y ser votado de nuevo con las consecuencias funestas a menudo, salvo en el caso de los piratas legendarios, que sí que tenían un ascendiente muy superior. Tenían, yo he leído, convenios muy estrictos de seguridad social. Eso es leyenda también, pero en algunos casos pasó que... Una especie de seguridad social. Había compensación. Lo contrasto con vosotros. Tenían jubilación, sí, verdad. Y un dinero según, si tú perdías en batalla, según qué miembros... Eso sí, había una política de compensación. Había una política de compensación. Lo tengo aquí. Un ojo, mil piezas de a ocho, que es más o menos mil euros. O diez esclavos. Un ojo. ¿Mil piezas de a ocho son mil piezas de a ocho? Una pieza de a ocho. Mil euros. La pieza de a ocho estaba al euro, más o menos. Una pieza de a ocho son ocho por mil, ocho mil. Ocho mil euros, por un ojo. Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves un ojo? Tienes a ocho, eran ocho reales. Una pieza de a ocho eran aproximadamente unos... Un maravillé. Vamos a ver. Eran un escudo. Dicho con acento de carabanchel no suena tan guay. Un maravillé. Medio doblón. Unas veinticuatro libras. Veinticuatro libras. O sea, sería el sueldo... Eso en criadas son... Cinco años de criada. Cinco años de criada. Por mil... Bueno, si no hubieses esto, sí. Un ojo, mil piezas de a ocho. Muchas piezas, me parece. El brazo derecho. ¿Qué decís? ¿Qué es? ¿Más caro el brazo derecho o menos caro que un ojo? El derecho más... Ah, más que el ojo. Depende. No, no, no. El ojo es... No, más caro el brazo. ¿Te da más dinero por un brazo que por un ojo? Sí, sí, más. No, más, más, pero una cosa más seguro, seguro, seguro. Pero escucha. Seiscientos. ¡Toma! Menos. Y de ahí viene la expresión cuesta un ojo de la cara. Porque es lo más caro. Lo más caro que te podían pagar es un ojo. Pero perdóname cuando te quitan los dos, pero con uno no. Con un ojo. Si te quitan los dos son dos mil maravedíes. El brazo izquierdo era un poquito más barato que el derecho. Pero eran todos diestros. Todos eran diestros. Pero eso es justo. Todos los piratas eran diestros. Ah, eran todos diestros. Todos los piratas eran diestros. Era Blink. Te hacían una esa mentira a este cuchillo. Yo traigo muy pocos datos, pero fíjaro de ellos. Mira, muchos de estos datos que acaban filtrándose después en las novelas son de las crónicas de Esquemelin, que era el cirujano y posterior cronista que hizo Los Bucaneros de América, que estuvo enrolado, por ejemplo, con Morgan y que recogió muchos de estos actos de pillaje, con una enorme tendencia a la exageración. Y, de hecho, sus números cambiaban constantemente. Y, de hecho, sus números cambiaban constantemente. La primera edición fue en neerlandés y cuando hizo la extensión en francés aparecieron muchos datos nuevos sobrevenidos. Y, generalmente… ¿Está poniendo en solfa mis datos de lo que vale un ojo? Bueno, ese libro sigue siendo interesantísimo y es en el que se basa la mayor parte… Interesantísimo quiere decir que sí. No, no. Quiero decir que la mayor parte de nuestras referencias sobre la vida en un barco proceden, de un barco pirata, proceden de las crónicas de Esquemelin y después de Charles Roberts y, en fin, de dos o tres autores, no más, que exageran absolutamente todo. Y, aún así, rebajando un 30% de cada cosa que leas, sí que llegas a cosas muy interesantes de lo que estaba… De hecho, Morgan denunció, porque luego Morgan se hizo respetable. Era una… Fue doble rata. Primero pirata… Bueno, hablaremos de Morgan más detenidamente, porque lo hemos apuntado nada más. Primero fue pirata y después se hizo gobernador, porque había conseguido… Gobernador de Jamaica. Claro, había conseguido mucho éxito. Y, entonces, cuando vio el libro de Esquemelin, lo que hizo fue demandarle. Dijo, perdona. Entonces, ganó el juicio contra él. O sea, un pirata ganando el juicio a un periodista. Bueno, en fin. Era el pirata chaquetero, ¿no? Porque, además, si vas viendo las películas, le vas viendo tanto como pirata en barba negra, como, de repente, en el cisne negro aparece, claro, como gobernador. Y no te enteras muy bien, hasta que no sabes ubicarlo históricamente, no te enteras muy bien, porque, según aparece en las películas, en qué etapa de su vida es una cosa o es otra, ¿no? Bueno, pero distinguen… Son actores diferentes, para contarles un lío. A mí eso me ayuda. Aquí hablan también de la amputación, cómo hacían la amputación, que es fascinante. No. Tardaba, no llegaba el minuto. Un cirujano… Pero, ¿a amputar qué? Un brazo. Ah, un brazo. Un brazo. Pues, has dicho un brazo, se pierde un brazo, ¿no? Un brazo. O te lo pierdes así… ¡Ay, ay! No, te lo… ¿Dónde habré dejado el brazo? A mi brazo. Tardaba, no llegaba el minuto. Un cirujano potente un minuto. Entonces, es… Claro, porque el problema de las batallas, de los asaltos, el problema no estribaba tanto en los disparos de cañón, de las bolas, sino en las esquirlas que dejaban, llegaban contra la cubierta. Entonces, saltaban cientos de esquirlas de madera. De esquirlas. Entonces, eso te hacían… te laceraban el cuerpo. Y ahí tenían que… Pues, si no se podían recuperar los miembros, claro, te lo tenían que hacer, te lo tenían que amputártelos. Y tardaban un minuto. Los buenos, menos de un minuto. Por ejemplo, un brazo, Javi. Adelante. Bueno, mira, hombre, te cogían. Te hacían primero… Imagínate, vamos a saber que… Imaginar que me van a… Yo soy diestro, ¿vale? Que me apunten el izquierdo, que no me vale para nada. El izquierdo. 500 piezas de 8 te vas a llevar para tu casa. Entonces, primero me… Fíjate, hasta para imaginar, pide que le quiten el izquierdo por si acaso. Las carga el diablo. Bueno, escúchame. Entonces, imagínate que me van a cortar por el cúbito, ¿no? Por esto, me van a cortar el antebrazo, ¿vale? Entonces, aquí, me cortan aquí y me dejan unos colgajos de piel para hacerme el muñón. Te cortan un poquito más arriba de… Eso es, de donde vayan a cortar. …la corba del brazo, que es como se llama la parte delantera del codo. Correcto. Esta parte de aquí se llama la corba del brazo. Un codo, dos codos, tres codos. Esta parte. Vale, pues te cortan por la corba del brazo. La vida es un codo donde vivo yo. Exactamente. Entonces, con esos colgajos de piel, es la que utilizaban de forma para enmuñonizarte. ¿Se dice así, enmuñonizarte? Sí, sí, sí. Ah, te hacen como un zurcedito. ¡Qué maravilla! Pero fíjate… O sea, te hacen como el del corte inglés cuando te va a envolver, que siempre deja unos piquitos para luego hacer un primor, ¿no? Esa es la imagen. ¡Qué maravilla! Pero fíjate, había uno que le ponía un cuero en la boca, el otro que le daba la pierna, el brazo, lo que fuera, y uno que le daba al cirujano. ¡Venga, sigue! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, corta, 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 corta! Un palmero de cirujano. Un palmero de cirujano. Pero no habría que animar al señor al que le van a cortar el brazo y no al cirujano. Es imposible animarle ya. Pero luego le daban estrellas, como en TripAdvisor, que tú ponías una segunda puntuación. Y ojo, porque si efectivamente tenía un ayudante de cirujano, alguien formado, que no era habitual, podía simplemente presionar la arteria principal. Pero si no, si era cualquiera, que es lo que pasaba generalmente, torniquete y punto. Que es dolorosísimo, pero muy eficaz. Un cirujano en Inglaterra cobraba 52 libras anuales. De hecho, Henry Ivery, cuando amotina el barco… ¿Has vuelto a lo de antes disimulando? Esto es importante. Pero no ha acabado el brazo, el brazo todavía está colgado. Está todavía el brazo colgado. Pero vamos a ver, tiene un minuto para… O sea, vamos a ver, como decía muy bien Rodrigo, si tienes un ayudante capaz de oprimir una arteria para que no fluya la sangre, si no, pues te hace un torniquete. Torniquete y ya. Y decía el tipo, decía al cirujano, no quiero apretar mucho, a ver si le voy a hacer daño. Digo… Decía al cirujano, tú aprieta que es la que va a venir después. Y mientras tanto, el palmero detrás, muy bien, muy bien, que bien cortó ese brazo… Vale. Y tenía un minuto para hacerle el… Lo hacía todo lo que hacía, porque el sufrimiento debía ser espantosísimo. Escucha, y con éxito no eran la mayor parte de las operaciones. El éxito era mínimo, a lo mejor un 20%. Me dejas de piedra. Sí, sí. A lo mejor nadie sabía de las enfermedades que se transmitían, digamos, por bacterias y infecciones. ¿Tú contaste lo del gazpacho o no lo contaste tú? Yo no recuerdo nada de un gazpacho. Es que… ¿El todopoderoso es un gazpacho? El gazpacho se inventó en el… ¿Tepe Comino? ¿Quién lo hacía ahora? El gazpacho se inventó en los viajes por barco. En las sopas frías. Perdón, ¿el gazpacho se inventó en…? Sí, sí, sí. ¿Lo inventaron los piratas? No, 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 navegando. O sea, vamos a ver, el agua se pudría, es que me acuerdo por eso lo ha dicho Rodrigo, el agua se pudría, entonces le echaban vinagre para poder beberlo. Y entonces llegó un momento en que eso lo mezclaban con comida, con tomate, etcétera, y hicieron un proto-gazpacho, no un gazpachito, sino un proto-gazpacho. A lo mejor era más tirando a ajo blanco. No, no, era gazpacho, pero proto-gazpacho. De hecho, el agua era un gran problema, ellos preferían beber vino aguado o cerveza que agua, porque… Tenía que lo echaban vinagre. Pero eso en todo el planeta hasta anteayer. O sea, es… Pero, sin embargo, gazpacho solo se toma en España. Bueno, en España y en la cultura española. Bueno, el médico cobraba 52 libras y fijaos la importancia del médico en la figura de a bordo, que él amotinó, o sea, él y los demás amotinados se marcharon de allí, él dejó libertad para que unos cuantos se bajaran, pero al médico le dijo, no, tú estás amotinado. Y se lo llevó durante todos sus años, el médico estaba allí prácticamente preso. Bueno, y sin prácticamente… Es que Melín era médico, bueno, era cirujano, la verdad es que médico, ahí nadie iba porque tuviera tos o… Y eso era lo del brazo. Con una gripe no te atendía. Y además, el cirujano tenía, cobrado 200 reales sí o sí, pasara lo que pasara, y luego además una parte del botín. O sea, que su sueldo era por poner su maletín con sus medicinas. De hecho, en Inglaterra había una cosa muy bonita y es que los médicos, cuando se decía médico de familias, porque tú le pagabas al médico 5 libras, el mismo sueldo que a la criada, para que atendiera a tu familia en cualquier situación durante todo un año. La famosa iguala, la iguala. Claro, entonces, ¿tú tenías un par de gripes? Pues nada, al médico le salía cuenta. Tú eras, pues a lo mejor como Robert Louis Stevenson, que estuvo enfermo toda su vida. Hacían tarifa plana de familia, o sea, de enfermedades. Claro, por eso se decía, manda a llamar al médico en mitad de la noche, que esto lo habréis visto en las películas. Pues por eso, porque el médico ya era un señor que sabía que si le llamaban los Smith, tenía que acudir inmediatamente. Claro, porque le estaban pagando para ello, ¿no? Pero mira, aunque la mayor parte de la gente ya conoce estas diferencias, a esas alturas igual sí que conviene que definamos las diferencias entre… Eso iba a decir, porque lo hemos apuntado, ¿no? Entre corsario, bucanero, todo esto que no. Para mí son una mezcla… ¿De qué depende? ¿De un tema geográfico? No, de la palabra. Bueno, insisto, depende, en primer lugar… De la palabra, Arturo, la palabra. Gracias, Javi. Digo, depende, en primer lugar, de si atacas o te atacan. Esa es la primera… Eso ha quedado claro, ¿no? Esa es la primera variable. Para los atacados son todos piratas y de igual. Para los españoles siempre todos piratas, todos. Todos eran piratas, vale. Y luego, en dos de estos términos, sobre todo en el área de actuación, en el fondo. Insisto, cada vez que hablamos de piratas, casi siempre son los piratas del Caribe. Había piratas en el Índico y había piratas en el Pacífico. A día de hoy en Somalia había, hace nada. Pero, en fin, esas aguas calientes, sí, claro. Y en el Mediterráneo, pero esas aguas calientes del Caribe al final son las de la leyenda. Es que lo pide, es que lo pide, es que lo pide, lo pide. Pero cuando hablamos de corsarios, constantemente hemos estado hablando del corso, de los que se dedican al corso durante según qué años. ¿Qué es un corsario? Es un pirata. Esa es la realidad. Es un pirata para todos, menos para uno. Eso es. Pirata legal, ¿no? Solo que, bueno, no, es un pirata legal para uno, nada más. Nunca para quien atacas. El que tiene la patente de corso, que mencionaba antes Juan, es cuando el rey de turno dice, con tal de que robes a los enemigos del Estado, hacemos como que no. Y si nos das una parte. O sea, te dejamos robar, hacemos la vista gorda. En las películas da la impresión de que son… En Piratas del Caribe sale la patente de corso, por ejemplo. Claro, no, y es muy antigua la patente de corso. Y España también expedió patentes de corso, en mucha menor cuantía, y sobre todo, además, contra los piratas berberiscos. No, lógicamente, en el Caribe, porque no se iban a autorrobar. No tiene el menor sentido. Pero, en fin, lo que estaban haciendo, a pesar de lo que vendan las novelas, no es decir, yo lucho por Inglaterra porque soy un héroe romántico, solo que me gusta ir a mi bola, y lo hago de este modo en lugar de alistado en la Armada. No, no, yo robo, pero como beneficio a mi Estado, mi Estado me deja, a cambio de que yo les dé parte de lo que gane. Y esa es la razón por la que para Juan, Drake y Morgan son unos mal nacidos. Y en el Reino Unido son héroes, son auténticos héroes. Hay que explicar también por la necesidad del corso, porque tú dices, ¿para qué voy a negociar yo con mi rey y con mi reina? ¿Cuándo podría dedicarme yo a esto mismo sin tener que pagarle a la reina la parte del león? Y con sus horarios. Y con conciliación laboral. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque un barco cada tres meses hay que carenar. Tiene que guarecerse y demás, claro. Hay que carenar el barco, porque si no, los percebes se lo comen. Se lo comen vivo. Explica lo que es carenar. Claro, ¿qué es carenar? Pues tú, a ver, si tú coges una madera, sin tratar, no como las de ahora, tú coges una madera con los barnices... Ahora también se carenan, incluso los metálicos. Y tú la metes en el agua y la pasas por aguas poco profundas, a los tres meses eso los percebes se lo están comiendo vivo. Los percebes, los crustáceos. Los gusanos, los crustáceos. El plactón. Entonces, eso hay que sacarlo del agua. Quitarlo todo a mano. Y, efectivamente. ¿Cuánto cobran los que quitan eso a mano? Pues mira, no tengo el dato. Fíjate. Seguro que poco. El caso es que tú para esto necesitas un puerto seguro. Y raspar y pintar. Claro, claro. Y para el puerto seguro, lo que mejor te viene es un puerto establecido por Royal, Nassau, etc. Porque, entonces, te viene guay porque como tú llegas al puerto con la carta y dices, yo soy de los tuyos. Entonces, puedes cadenar y puedes aprovisionarte y puedes conseguir... Tienes que entrar en boxes, ¿no? Tienes que meter el barco en boxes, te escondes también. Y a unos señores te lo cambian todo súper rápido, te quitas lo percebes. Pero es importante lo que dice Juan, porque ahí estás completamente desprotegido. Por eso tienen que encontrar refugios. Los famosos refugios piratas son sitios donde te asegures, de que nadie te va a tocar las narices durante el proceso de carenación. Y aquí es donde entraría la siguiente palabra en juego, que serían los bucaneros. Bucaneros. Bucaneros son unos señores... Ahora llamado Círculo Rojo. Ahora vale todo. Hombre, por ubicar a la gente también. Ahora todo vale... O sea, estos son piratas todos. Pero estos comenzaron siendo unos franceses que servían como de apoyo o de, digamos que, de logística a otros piratas y que eran conocidos porque les daban un plato, una especie de cerdo ahumado, que se prepara una parrilla. Se ahumaba una parrilla. Bucano. ¿Cómo? Bucano se llamaba. ¿Ves? El bucan, el bucan. Bucano. Le bucan. Le bucan. La parrilla donde hacían la carne esa se llamaba le bucan y ahí viene bucanero. Pero estaban en la española, creo, ¿no? Estaban una y la española. En la española y en Tortuga. Estaban, sí, sí. Los bucaneros son, por lo menos en la leyenda superviviente, sobre todo son los piratas de Tortuga, fundamentalmente. Y tiene que ver además con eso porque primordialmente eran de tierra. Lo ha dicho muy bien antes al principio. Juan, un pirata al final es un salteador de caminos en el mar. Nada más. Inicialmente los bucaneros eran de tierra porque lo que hacían en estas… Claro, estas islas estaban desprotegidas y primero estaban los españoles, luego llegaban los franceses, luego se despoblaban, luego las intentaban poner un gobernador los ingleses, volvían los españoles. Y, en fin, en una de estas despoblaciones habían quedado un montón de ganado asilvestrado, simplemente. Y los bucaneros inicialmente eran los que cazaban ese ganado, ese ganado salvaje, lo preparaban, como nos ha explicado Juan, con esas parrillas de madera, con ese término que habían aprendido de los indios caribe, eran unas técnicas de cocinado de los indios caribe, y en puerto vendían esa carne, a la que llamaban también bucan, por proximidad, precisamente porque se podía conservar en los barcos. Así que inicialmente no estaban haciendo nada mal. Claro, me habían puesto un chiringuito de playa, salvo que no se dejaban… El sueño de cualquier español. Salvo que no se dejaban controlar demasiado, lo cual no le gusta a ningún estado, que haya gente que vaya por libre, y que, sobre todo, según qué temporadas, se quedaban sin trabajo, cuando no era la temporada de la caza y no era la temporada del bucan, pues algo tenían que hacer para sobrevivir. La táctica del pirata en tierra es muy divertida, porque los piratas atacan los domingos por la mañana. Ah, sí. Sí, esperan a que la gente esté en misa, sobre todo en las poblaciones católicas, y cuando todo el mundo está en misa, entonces es cuando aprovechan para atacar. No entran por puerto, intentan ir por la parte trasera, y hay una cosa muy conveniente de que todo el mundo esté a las 12 del mediodía en la iglesia, y es que te acercas con discreción, tiras una granada adentro y se acabó el problema. Ya puedes robar y saquear a tu antojo. Entonces, esto era una de las tácticas favoritas. Hombre, pero no se lo aprendieron, no cambiaban a lo mejor la hora de misa. Es que era el Día del Señor. Ya, hombre, pero... Pero te puede pasar una vez, dos veces, tres veces... O hablar, oye... A la cuarta dices, oye, yo creo que... Llevamos 300 muertos, lo hacemos en jueves. Yo creo que... No, 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 no. O que se quede uno fuera, uno que no crea mucho en Dios, que... El Día del Señor es el Día del Ateo. Del Señor, sí, que se dejaban unos pequeños aprovisionamientos de hombres fuera, pero normalmente esos eran pasados a cuchillo con cierta celeridad, porque los piratas desde la jungla miraban qué es lo que pasaba. Esta fue una de las tácticas que usó Henry Morgan más a menudo. Y luego lo que hacían es robar en sus momentos libres, cuando no estaban cazando cerdos salvajes, con barcos pequeñitos, en realidad. Porque eso forma parte también de la mitología. Siempre creemos que, como sucede en el Capitán Blado o en el Halcón del Mar, eran grandes navíos de tres puentes con 75 cañones. No funcionaba de esa manera. El Galeón en esa época ya estaba prácticamente extinto. Pero aparte que también se... Y no era práctico para un pirata. Y esta épica de atacar con Gallardía es mentira. O sea, atacaban cuanto más añagazas se utilizaban, mejor. O sea, se acercaban a los barcos pidiendo auxilio. O sea, no buscaban la conflagración, no buscaban pelear. Eso está muy bien contado en el inicio del Temilbe Burlón, ¿os acordáis? Es que es así, es que... Con Bar Lancaster, ¿os acordáis de cómo era? Sí, sí, sí. Bar Lancaster es el actor trapecista. El del Gato Pardo, el que da las volteretas en el Gato Pardo. En el Gato Pardo ya hacía menos trapecista. Que hay un momento que ni te fijas, dice... Ya estaba el hombre. Dice, ¡ay! Al inicio del Temilbe Burlón se ve que... Están todos viendo un Madrid-Barça y aprovechan los piratas. Hay un barco al que... Coruña, un depor celta. Hay un barco que está transportando al Barón Gruda. Entonces, el barco del Barón Gruda ve en la lejanía otro barco. Entonces, miran con los catalejos, que para eso sirve el catalejo. ¿El catalejo es para mirar de cerca o...? Y ven que la tripulación a bordo del catalejo ha colgado la bandera de la peste. Y están muertos, todos muertos. Además, tú los ves en los planos que hacen y se nota que están súper muertos. Súper muertos, sí. Son rosadas y... ¡Nunca muerto estoy! Bueno, es que el Temilbe Burlón es casi una comedia. Es comedia, ¿no? Es comedia. De hecho, la gran base de piratas del Caribe de Jack Sparrow es el Temilbe Burlón. Bueno, el caso es que el barco del Barón Gruda dice... ¡Ah, están todos muertos! Llevamos, acerquémonos y consigamos un buen botín. ¡Ja! Y entonces es el momento en el que ellos... A ver, otra vez. ¡Ja! ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Up! Y entonces todos se levantan al mismo tiempo y capturan... Y capturan al... Al Barón Gruda. Al Barón. Y se quedan con su barco. ¡Grapa, tío! Por ir hablando de las pelis, es verdad que el Temilbe Burlón es... Te faltaría filibustero. Javi lo ha hecho como si fuera James Brown, pero un loro. Como si fuera un loro haciendo James Brown. ¿Cómo sería James Brown? ¡Grapa! Como si fuera el hijo de James Brown. Si nos queda filibustero, efectivamente, que está muy relacionado con el término de bucanero. Porque, en realidad, aunque parta de una palabra del neerlandés que no recuerdo y que seguramente Juan sí que conozca y que después se deformó en francés filibustero, precisamente, y nosotros filibusteros, tiene que ver con navegantes libres, por un lado. Tiene que ver también con esta gente no controlada, no necesariamente pirata, sino comerciantes, que establecer una hermandad, la hermandad del mar, precisamente en torno a estas mismas islas. Y está muy imbricado con el fenómeno del buca... Sí, Juan, adelante. Del bucanero. Yo tengo un... Ah, Juan, que estaba levantando la mano. Yo tengo otra etimología. Bien. Yo tengo otra etimología. Se la podría preguntar el Capitán Piratación, pero he decidido que el Capitán... No, pregúntaselo, es que me... El Capitán Piratación no nos va a poder asistir en este programa porque a Javi le está molestando mucho el pegamento que le he puesto. No, es que tengo un problema con los productos químicos y me mareo. No, no, no. No, pero pregúntale desde aquí que te mande WhatsApp. No respiro, mira, no respiro. En dos minutos lo tienes... Estoy dos minutos sin respirar, en apnea, total, en dos minutos y haz lo que sea, ¿vale? O sea, durante dos minutos puedes utilizar... Espérate todavía, Javi, respira. Esto va a dar muchísima importancia a la información que va a dar el Capitán Piratación porque todo el mundo va a estar pensando... Pero, un momento. Fallecerá Javier cansado en directo. Te pido que no me hagas reír para no romper la... No, 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 no. Lo que digas, Capitán Piratación, dilo tal. Javi, inhala. Dos minutos tienes, Capitán. Me sobran minuto y medio. Capitán Piratación, ¿a qué se debe el nombre de filibustero? ¡Ajoy, grumetes! El nombre de filibustero procede de los barcos que usaban determinados piratas. Eran barcos de singladura de día que se denominaban... ¡Fly Boat! Javi está rojo. Ya hemos terminado, Capitán Piratación. ¡Sí! Y ya está. Gracias, Capitán Piratación. Javier, cansado, continúan con nosotros. Gracias, Capitán Piratación. Gracias, Capitán Piratación. Qué pena que no pueda salir más nunca. Qué pena que mueras ahogado ahora. Qué pena que sea tu último programa. Os juro, a lo mejor es por la apnea. Pero yo pensaba que había una quinta persona aquí, ¿eh? El nombre, según la etimología que yo conozco, venía del tipo de barco. Era un barco muy pequeñito, más pequeño todavía que el schooner, lo que nosotros llamamos goleta, que es el barco típico del pirata, un barco de un solo mástil. Y eran barcos muy chiquititos, muy chiquititos, pero ellos acercaban muchos barcos a un barco más grande. Y del filibuster este ya vendría lo de filibustero, ¿no? Fly, fly, boat. Fly, fly boat, filibuster, bueno, lo llamamos de muchas formas. Caza fantástica. Es curioso porque así como la etimología de bucanero y de corsario y de pirata es muy clara, la de filibustera hay 12.000 versiones. 12.000 versiones. Pero tienen pinta, estoy hablando desde el tópico, tienen pinta de ser como los más malos, ¿no? Los filibusteros. No, 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 son simplemente... Ah, bueno, sí. Son como los más crueles. Porque es como el capitánjado insultando a alguien. Claro, filibustero. Suena a que eres... ¿Lima con embustero a lo mejor? No lo sé, no lo sé, pero se utiliza y duele más. O sea, yo te digo bucanero y, bueno, me estoy poniendo un poquito hasta goloso. Pero si te llamo filibustero estoy enfadándome. Pasarlo pirata. Claro. Que viene el bucanero, pero no existe la palabra. Ahora, qué rico el filibustero. No existe qué rico el... De hecho, existe bucaque, pero no existe filicaque. O sea, todo lo positivo está más en bucanero que en filibustero. No sé si es porque eran peores, mejores, no tengo ni idea. No, son todos malos. Son primos hermanos, además. Y, por otro lado, el filibustero en el índico no se podría dar, en los maros de China no se podría dar, aunque fuera exactamente lo mismo y con el mismo barco y con las mismas intenciones. Simplemente en el fondo es un localismo. Y ellos mismos tendrían clases. Dirían, eh, cuidado, cuidado conmigo que yo soy bucanero. A mí no me digas pirata, yo soy bucanero. O sea, ¿crees que habría una especie como de clasismo, racismo entre...? Y estos dos filibusteros. Nosotros somos bucaneros. Pero los bucaneros son bucaneros de Carabanchel. Con todo el respeto que tengo muchos amigos filibusteros, ¿eh? Tienen que ser de Carabanchel, dos bucaneros, Javi. A ver, los piratas de Javi son de Carabanchel, ha quedado claro desde el principio. Aparte que muchos bucaneros acababan asociados con los filibusteros. De todas formas, vamos a ir al turrón ya, yo creo que ya está bien de preámbulos. Todas estas mierdas que hemos estado... ¿Vas a pegar un puñetazo en la mesa, Juan, y ha dicho, se acabó ya la tontería? Vamos a contar lo importante que es. Rodrigo, si vas a pegar un puñetazo, procura acertar en el capitán. Rodrigo lo ha avanzado antes, ha hablado de la historia de los robos y asesinatos. Si Juan da un puñetazo en la mesa, rompe la mesa. ¿Cómo está Juan? Los brazos de filibusteros que tienes, Juan. De subir a las velas. 1.700... Tienes un cuerpo, de verdad, que eres una goleta. ¡Arriad el trinquete, Juan! ¡Arriad el trinquete, Juan! ¡El palo de mesana se está cayendo, Juan! Eres mi corsario, Juan. 1.724, un hombre indeterminado, no sabemos quién es. Alguien dice que es Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Hay quien dice que es Nathan Hermit, un editor y periodista inglés. Hay quien dice que fue un tal Charles Johnson, que es el hombre con el que firmó. Escribe un cuento de viejas que se llama Historia de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. ¿Esto en qué año, perdona? 1.700, cito de memoria. Vale, es igual. O sea, está bien. 1.724. Me viene, me viene bien. Ya es justo acabando la edad de orden de la piratería. Claro, que acabaría en 1.725, pum. Un señor escribe un relato. Es verdad que muchos creen que era Defoe, por análisis estilísticos. En fin, nunca lo sabremos. No lo sabremos, efectivamente. Pero este libro es el libro que, digamos, de alguna forma fija la historia. Por otro lado, prácticamente casi todo falsa. Hasta luego han llegado los historiadores ingleses, y en esto sí que son muy buenos. Y han colocado más un poco la historia en su sitio, de una forma bastante más prosaica de lo que ha llegado a nosotros a través de la leyenda. Y cita a más o menos 200 capitanes piratas, que serían los más famosos de la historia del Caribe. Entre los cuales podemos citar a Eduard Teach, a Calico Ratham, en Boni... ¿Calico? Calico. Calico, por el vestido que llevaba, que era de Calico. Pero que dice que es un poco el canon, este libro es el canon de... Bueno, es digamos que es... Pues imagínate que dentro de 400 años, alguien, lo único que hubiera sobrevivido de nosotros hubiera sido el Señor de los Anillos, y la gente creyera que todos teníamos orejas puntiagudas, y que nos enfrentábamos a Balrogs por las calles. O sea, es un poco lo que queda en esa época. Luego los historiadores han hecho estudios muy sesudos, como este de Colin Woodward, que son menos divertidos que la historia. Entonces, esto marca, de alguna manera, el comienzo de la literatura de piratas, este relato. Y el siguiente paso en la literatura de piratas es esa obra maestra, esa obra absolutamente incontestable y seminal, que es La Isla del Tesoro, que escribe Robert Louis Stevenson en 1891, si no recuerdo mal. Él tenía 33 años cuando la publica, 29 años cuando comienza a escribirla, y muere con 44 años, que es una edad a la que ningún escritor debería moverse. Y crea gran parte del canon, ¿no? Bueno, ningún escritor tampoco. Desde la pata de palo, al parche, al oro del hombre, en el hombro. Aunque hay algunas de estas cosas que son más reales que otras. Es decir, lo del parche no era en absoluto habitual, eso ha quedado en el imaginario. Se han llegado a decir un montón de mitos, explicaciones de por qué llegaban en el parche. Que sí, los cañoneros, por ejemplo. Para apuntar mejor, ya me dirás tú. A mí me han dicho que era porque los cañones estaban en el sótano, entonces si tenían un ojo tapado cuando bajaban, se lo quitaban y ya tenían el ojo... No, no, si eso también. O que al entrar en bodega... Al sótano. Bodega, bodega. Que al entrar en la bodega, incluso en ataques... El basement. La diferencia de... Parte de abajo. Pero claro, es absurdo ir mellado todo el puñetero día para los segundos X de adaptación cuando entras en una bodega. Es verdad que es absurdo, pero compensa. O sea, si se os han fundido los plomos y habéis tenido que bajar al cuarto de luces... O sea, tú vas con un parche por si se te funden los plomos. Yo en casa voy siempre con un parche por si acaso se me funden los plomos. Es una analogía perfecta. El parche preventivo. Sería como explicar a un tío que lleva siempre un parche por si se le funden los plomos. Pero cuando se funden los plomos yo salgo al portal y digo, no os preocupéis. A todos los vecinos, no os preocupéis, bajo yo. Bueno. Y me he aplaudido siempre. También está el mito de apuntar, también está el mito de usar demasiado el astrolabio y acabar cegados con los aparatos de medición. Explica, explica cómo funciona el astrolabio, que es muy gracioso. Para empezar, ahora lo explicas tú, que me da la risa. Ahora lo explicas tú que es más gracioso. El astrolabio era un palito y una ballestilla. Entonces tú apuntabas al sol, medías la distancia en el mediodía con respecto a la Tierra y sabías dónde estabas. Pero tenías que mirar al sol. Y eso de mirar al sol no ha estado bien nunca. Salvo que llevaras el parche como llevo yo. Para empezar, no hay registro siquiera de que hubiera piratas con parches en el ojo. Quiero decir que eso no está ni siquiera en el imaginario general como para tener que darle una explicación. Y si alguien lo llevaba, que alguno lo llevaría, es porque habría perdido ese ojo por el que le daban los reales que nos han dicho hace un rato lo que es. Mil, 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 mil. Bueno, aquí estamos mezclando cosas, pero es que gran parte sucede, es como, ¿cuál es el Sherlock canónico? Pues al final es el ilustrador de turno del Strand del momento. Pues lo mismo sucede en este caso. ¿Cuál es el pirata canónico? Pues el del artista de turno en su momento, que en este caso era Howard Pyle y después sus discípulos. Y ahí vienen algunas cosas que tienen sentido, que simplemente ropa de marinero nada más, ropa propia del marinero de la época. Otras veces son adornos, que son más bien del XIX y que les dan ese aire más sexy, más romántico, que si el pendiente o esa forma de inclinar. Las chorreras también. Y desde luego las botas, que no pintan nada en un barco y que son botas de ir a caballo, para empezar, o botas de mosquetero. Botas con dobladillo, un dobladillo así para afuera. Y ahí lo del caballo para que no se te metan los pelos del caballo en el pantalón, que eso duele muchísimo. Los piratas iban generalmente con los pies descalzos, como era algo muy habitual. Y claro, cuando había metralla o esquirlas o como nos decía antes, pero era con zapatos normales y cómodos. Que por cierto, en aquella época no se hacían todavía las hormas de zapato izquierdo y zapato derecho, eran exactamente iguales uno y otro. Y muchas veces estaban en el barco fundamentalmente en calzoncillos, en algo muy parecido a unos boxers, a unos calzones largos. Así que desde luego nadie iba como el capitán Blod, como un soldado romántico de la armada. Y mucho menos en el Caribe, que hacía un calor del demonio. Y van prácticamente desnudos. Es verdad que la moral era muy laxa. Ya sé por dónde vas, Arturo, porque me has mirado con cara de... ¿Cómo se llama el peluquero tuyo aquel? Lastimo. No, hombre, he pensado que ahora entiendo lo de que le llamen piratas. Es que esa mirada que me has echado. Decía, speak volumes. ¿Cómo se dice lastimo? Pero, o sea, no llevaban... Esto es interesante que lo maticemos, ¿no? Cuando hablamos de un género... Desnudos. Normalmente... Sí, sí, sí. A eso quiero ir. Cuando hablamos de un género, tanto literario como cinematográfico, estamos hablando... Y estaba pensando, por ejemplo, en las películas del oeste. Estamos hablando de la leyenda, de la plasmación de la leyenda en el cine, en la literatura. O sea, no estamos hablando de la realidad. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claras, ¿no? A la hora de abordar cuál es el género de piratas, el género de piratas tiene unas convenciones que están en la literatura, no tanto en la realidad. No pretenden ser películas históricas, ¿no? ¿Queréis que os cuente cómo se escribe La Isla del Tesoro o pasamos a otra cosa? No, no. Adelante, adelante. Me tienes todo loco ahora mismo. ¿Puedo respirar mientras o no? Sí, 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 sí. Ya no va a salir más, Javi. En atención a ti. Sí, lo he sacado para fastidiar a Rodrigo esto. ¿Cómo se escribe La Isla del Tesoro, pirata? Pues primero es L.A. Tenía 29 años Stevenson cuando hace uno de estos juegos, por otro lado, tan habituales en el siglo XIX, y que recordaréis que contamos, por ejemplo, en Criaturas de Laboratorio, de quedar todos en una casa y hacer una historia a un caador exquisito, ¿no? Recordaréis que, por ejemplo, es un juego que hicieron Byron y Merisil... Polidori, Merisil y Percival. La versión de antes de echar un catán. Eso es. Entonces, esto nace un poco de la misma forma. Cuando en casa de Stevenson él dice, oye, vamos a escribir una historia de piratas. Y de repente llega a su hijastro, Lloyd, que tenía 12 años en aquella época, y Lloyd empieza a dibujar el mapa de una isla que acabaría siendo el mapa que finalmente acabaría en la obra maestra de Stevenson. El padre habla de la mancha negra, otro habla de otra... Entonces, entre todos van apuntando cosas que habían escuchado o otras cosas que directamente se inventan. Entonces, teníamos más la marca negra, ¿no? Es de Black Spot, pero yo creo que es la marca negra. La señora funesta de muerte. ¿Cómo se llamaba aquí? Aquí. 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 Aquí, en el Estado español. Aquí. La mota negra, la mancha negra, ¿cómo la habéis escuchado vosotros? La mancha, Castilla, la mancha, puede ser... Yo diría que la marca... No sé. Yo quiero recordar que era la mota negra, ¿eh? La mota negra. Creo recordar, ¿eh? Mira, sí, mota del cuervo. En mi edición de Clásico Siruela, que fue la que leería yo con... ¿Te la hicieron a ti? Ocho o nueve años, sí. Creo que era la mota negra. Edición Juan. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, la mota negra. La mota negra. ¿Te acuerdas, no? No, no. Daría ahora mismo este brazo, 500 rublos, por decir que era la mota negra. Entonces, entre todos van componiendo una serie de cosas y pasa un poco de la misma forma que le ocurriría, como ya contamos en el programa de Sherlock Holmes, como le ocurriría a Conan Doyle, que la publicación en una revista, él ya había publicado en otras revistas antes, la publicación en una revista es como el primer paso para que un editor se acabe interesando por el libro. Pero la publicación en las revistas, al contrario de lo que pasa en Strand, la revista es John Forks, no tiene ningún éxito. Cero éxito. No hace vender ni un solo número más. Pero lo publican por fastículos, imagino, ¿no? Claro, es el método decimonónico de publicar, por otro lado. No creo que es un dominical que viene muy gordo. Pero tú, además, tú… Sí, pero lo que quiere decir que no tuvo éxito, que a pesar de publicarse en esa revista, no aumentó el número de ventas. No, no, no. No sirvió. No funcionó. Aquello no cuajo. Sin embargo, cuando él presenta todo el libro ya con las correcciones pentinetes y sin el mapa original que había dibujado junto a su hijastro, por desgracia perdido, por culpa de un editor Manazas, eso se convierte en un bestseller absoluto. Todo el mundo habla de ese libro, se habla en el Parlamento, el primer ministro afirma haber estado hasta las dos de la madrugada leyendo el libro y de repente la imaginería popular fija de una forma absolutamente inamovible el mito del pirata que certificará después, unos 15, 16 años después, la publicación de Peter Pan de James Barry, en la cual recoge esa romantización que había hecho antes que él Stevenson y la convierte en un cuento de hadas, en un cuento fantástico. Bueno, sin salirnos de La isla del tesoro, yo no sé si es la película de… o sea, el libro de piratas que más adaptaciones cinematográficas tiene, pero es una exageración. 54. 54. Desde 1912 ya se hace la primera de ellas. ¿Antes, antes? Bueno, es la que tengo yo aquí, apuntado. No, hay una de 1898, no recuerdo mal. Una muy cortita, muy cortita. De tres minutos. En 1898 se hace una de tres minutos, efectivamente. Que no, que no es trascendente. Y luego en 1920. Yo qué sé, Juan, yo lo que he visto ahí apuntado. Vale, 1912 es la primera, sí. Y luego hay, bueno, pues un montón, ¿no? ¿Cuál es la primera buena para vosotros? Creo que no hay ninguna verdaderamente buena de La isla del tesoro. ¿Tú no? No creo que haya una gran película de La isla del tesoro. Probablemente la más conocida sea la de Byron Haskin. La de Disney. No, la de los años 50, sí. Con Robert Newton. Probablemente llamaron a Haskin porque era un gran mago de los efectos visuales. Y la película necesitaba muchos de estos, sobre todo en el puerto de Bristol, por ejemplo, y toda la ciudad de Bristol. Ahora es muy bonito, es casi poético o poesía visual, ver esos mate paintings, esos planos generales, cuya mitad superior en realidad estaba pintada con óleos teóricamente hiperrealistas. No, no son hiperrealistas, pero engañan al ojo sobre todo con la manga ancha de la época lógica, ¿no? El público estaba haciendo menos ingenuo y se va sofisticando. Pero es muy bonita en ese sentido. Es necesariamente una simplificación, no hay nada de la maldad de Stevenson porque en realidad Stevenson presenta unos piratas bastante duros y con consecuencias muy violentas. Y la muerte tiene una presencia muy especial. Es que pocas veces en las películas los piratas son malos. Muy pocas veces, aquí sí. Pero que realmente son simpáticos, son valientes, son interesantes, pero aquí son malos. Y da miedo, ¿eh? Sí, aquí son malos. Es un cuento de niños, un cuento de brujas. Es una novela que hemos leído, creo, todos en nuestra infancia o adolescencia, pero el libro, a pesar de estar ambientado en un lugar pirata, sobre todo de lo que habla, es de una relación paterno-filial entre un niño que no ha conocido padre, que es Jim Hawkins, que vive con su madre en la posada del almirante Benbow. Hasta que a veces lo trae gordo, a veces lo trae fino, hasta que aparece el pirata Billy Bones presumiendo de ser un capitán y de tener muchísimo dinero. Muere de una apoplejía después de haber recibido la mota negra, mancha negra o black spot, como lo queráis llamar, por parte del malvado ciego. Y en su cofre encuentran ese mapa del tesoro que va a hacer que el capitán Trelawney, no, el capitán Smollett y el caballero Trelawney fleten un barco para ir a buscar. Sí, sí, la línea narrativa se mantiene en general, en general, con variaciones. Pero, qué sé yo, el pequeño Jim siempre está escondido por error en un barril de manzanas. Entonces, escucha los planes, en la novela de Stevenson estaba borracho como una cuba y quedaba dormido. Eso fue idea del hijastro de Stevenson. Dijo, oye, métele en el barril de manzanas completamente. Pero se fijó aquello ya, ya desde entonces en todas las películas está en el barril de las manzanas allí metido. Pero normalmente no es un niño borracho. Exactamente, pero no es un niño borracho. Y en esa relación paternofilial, que efectivamente la relación entre Jim y John Silver es fundamental, la novela no edulcora demasiado a John Silver. El niño establece una relación de deuda en cierto sentido, pero a la vez es un referente moral constante para él. Incluso cuando al final, y es verdad que también en cierto sentido su único ápice de dignidad, el de John Silver, le queda precisamente a través de la inocencia de ese niño. Pero el niño le está cantando las cuarenta cada dos por tres. Incluso al final cuando le dice, vamos a surcar los mares en libertad, dice, no, no, os he visto. Y sois una mierda, unos piratas. No he visto nada de alegría en lo que hacéis. Es pura rapiña, es pura codicia. No os lleváis nada de alegría jamás y no quiero volver a verte nunca. Pero tampoco es tan honesto Jim Hawkins, ¿eh? Porque al final él hace su propio camino hacia, no sé si la maldad, pero desde luego sí la superchería. Oye, os habéis quitado todas las cosas de los piratas y estoy yo solo con esto. Bueno, tú te has dejado el pañuelo porque te encontrabas guapos, Javi. Se te sienta genial. Pensaba que íbamos a estar todo el rato con la piratería puesta. Fijaos que... Le he querido dejar solo en esto, Javi. Esta relación que tienen los dos es básicamente una enseñanza de... Es un Bildungsroman. Nunca he sabido decir bien esta palabra alemana y decir novela de iniciación. Tú tendrías que ser alemán, Juan. Ojalá. Porque es que eso de hacer palabras nuevas, a esto le encantaría. Le encantaría. Le encantaría. Tendrías que ser alemán, Juan. ¿Qué es un Bildungsroman? Es la novela de iniciación, es el coming of age. Es la novela en que un niño se hace un hombre. El coming of age. Vale. Y es muy triste cuando en las películas a veces se refleja, por ejemplo, cuando Christian Bale le sacan en la versión con Charlton Heston en 1990, si no recuerdo mal. Era una memoria, sí. Charlton Heston o Jack Pagas. Era Longeo Silver, sí. Sí. No, hizo un gesto que dirigió su hijo, una persona malucha, creo recordar. Regulera, sí. Era una TV móvil. Bueno, Longeo Silver ha hecho Orson Welles, ha hecho Tim Curry. Ya tenía 17 años. Tim Curry. Tim Curry. Él tiene que ser un niño de 12 años, borracho, y que mata a un señor. O sea, eso es lo que de verdad dices, vale, a este niño le han salido pelos. Me he explicado, ¿no? Quizá en demasía. Quizá la novela de lo que va es como es que el niño se convierte en hombre y en adulto a través de su contacto con una persona tan malvada que a pesar de que intenta imbuirle esa especie de inocencia o de sentido de la decencia y de la dignidad que él poseía, consigue más que… Al final se convierte él en uno más, ¿no? Aunque sea a su pequeña escala, ¿no? Sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo la novela de piratas básica por excelencia, de la que parte absolutamente todo, ¿no? Tú hablabas después de Peter Pan, pero ya en Peter Pan ya los piratas son más el mito, ¿no? Digamos, son más, bueno, Capitán Garfio. Ya estamos muy metidos en una historia en la que los piratas, digamos, aparecen de una manera colateral y muy dentro del universo ya de la fantasía. Si lo lees hoy en día, con una edad determinada, Peter Pan es un cuento que no es en absoluto… Hay que leer la novela original, ¿eh? No la peli de Disney. Es un cuento que no tiene nada de bonito, ¿eh? No, es terrorífico. Es básicamente un niño malvado y malnacido que roba a otros niños de otros lugares y que cuando ve que van a hacerse mayores los mata. Ese es Peter Pan, es el malo de la historia. Y el bueno en esta historia es el pobre Capitán Garfio que está esclavizado por ese niño que no le permite escapar y que lo único que quiere es matarle y poder huir de allí, de ese lugar infecto. Es interesante ver también cómo en todas estas novelas acaban reflejadas muchas de las andanzas reales de determinados piratas de los registros de Skevelin, por ejemplo. O sea, cómo efectivamente una de las formas de matar, en un juicio sumarísimo a un pirata, era abandonarlo a su suerte. El marúnez. En un esquife o simplemente dejarlo abandonado solo en una isla, efectivamente, y con un trabuco, con una bala, para que llegado el momento se mate a sí mismo y acabe con su segura muerte. En fin, acabe una muerte absolutamente segura. A partir de aquí de Fou hizo Robinson Crusoe, por ejemplo. A partir de algunos de estos datos, el propio personaje de Gunn en La isla del tesoro también tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, hay un remaruneamiento porque primero Long John Silver marunea a Ben Gunn y después es Jim Hawkins quien marunea a Long John Silver. Estamos seguros de que marunear es la expresión. Sí, sí, está bien, es alemán. Es impecable. Alemán, vale, vale, vale. Es impecable. También cuando se habla de este miedo cerval que genera la sola figura, el solo recuerdo del Capitán Flint, tiene mucho que ver también con esos grandes piratas y esa figura que va por delante, de alguna manera, con la fama precediéndote precisamente para evitar el combate. Porque lo que no hacían los piratas es ponerse a hacer duelos como en Hollywood de cañonazos. Pero no tiene sentido para empezar. Si quieres robar el cargamiento del otro barco no lo hundes, en primer lugar. Y en segundo lugar porque no quieren combatir. Lo que intentan es no combatir. Una de las razones por las que se usaba la famosa Jolly Roger, la famosa bandera pirata o el pabellón rojo que significaba lucha sin cuartel, significaba u os rendís ahora mismo u os mataremos uno a uno en cuanto lleguemos, es precisamente para generar ese terror. Y de allí también muchos de estos capitanes piratas generaban leyendas sobre sí mismos, como el célebre Barba Negra, con esos tizones teóricamente encendidos en sus barbas que nadie vio jamás, pero que no importaba. Al final, la leyenda era más importante que la realidad porque conseguía paralizar a los del otro barco. Y por eso también era mucho mejor tener embarcaciones de menor calado, porque podían ir más rápido de a quien perseguían o más rápido de quien les perseguía si tenían que salir huyendo, que era muy habitual. Y porque de esta manera además podían también maniobrar o escapar en zonas de bajíos o en zonas de muchas barras o en fin, en zonas donde no fuera necesario un barco de calado. Es que es muy diferente la historia real de la literatura y del cine, no tienen nada que ver, nada que ver, o sea, todo el cano, todos los parámetros que vemos, que hemos aprendido en el cine y en los libros, no tienen nada que ver, nada que ver, o sea, no son valientes. Por lo tanto, cuando hablamos… ¿Puedo hacer un apunte, 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 acotación? Sí, por supuesto. Es que Rodrigo ha dicho una cosa muy importante, es que los piratas propagaban su propia leyenda y pagaban a gente para que propagara esa leyenda. ¿Por qué? Porque el marketing de un pirata es importante. Si tú te acercas a un barco y dices… Como los forajidos del oeste, en realidad. Exacto. Tú llegas a un barco y dices, ¿Quién eres? Y dices, Arturo González Campos. Y te dices… ¿Qué pasa? Pues entonces pelean, porque dicen, va, este, no sé quién es. Pero si tú dices, ¿Quién sois? Barba negra. Entonces tú le pones las armas, dices… Y no solo eso, que cuando tú conquistas al otro barco y te haces con el cargamento, también le dices a la tripulación. ¿Alguno de vosotros se quiere venir conmigo? ¿Tiene un antepasado pirata, Arturo? A lo mejor. Y esto… Y esto era muy importante. Si tú tenías… Yo tengo un primo. Mil sabores. Yo tengo un primo. Mil sabores. Esto es cierto, yo tengo un primo pirata. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Que tienes un primo pirata, Javi? Sí, sí, sí. ¿Por qué no hemos abierto con esto? No lo veía pertinente. Pero vamos a ver, perdóname. Perdona, Juan, es que… Perdona, Juan, entenderás que ahora mismo se detiene todo, claro. Javier Cansado tiene… Bueno, ya no es pirata. Ahora trabaja en el CERN, en Suiza. Trabaja en el… En el asquerador de ladrones, pero escucha… Ha pasado de ladrón a ladrón. Sí. No, no, pero… Adrón con H. Pero… Se pagó la carrera robando en el… Era pirata, o sea… Pero pirata de barco o pirata de qué… ¿De barco? De barca. O sea, esto es un tema… Es un tema, vamos a ver, ya que… ¿Cómo se llama tu primo el pirata por ubicar? Mi primo se llama Mariano, ¿vale? Mariano, vale, da igual, da igual. Pero llamábamos Bowie. Llamábamos Bowie porque tenía un ojo muy grande y otro muy pequeño. Para la leyenda casi mejor, porque hablar del terrible pirata Mariano… El último pirata occidental… Sin embargo, Mariano Bowie me vuelve loco. El último pirata occidental era gallego y se llamaba Benito, fin. Si yo fuera… Yo saliera por las noches como Batman, me gustaría que me llamaran Mariano Bowie. Vale. No, pero me río porque es cómico, pero él… Yo le vi… Pues tendría 17 años él, 18, que ha dado la carrera, él estudiaba físicas. Y Robin sería Benito. Benito Bowie. Benito Bowie. Y entonces él llegaba a casa, vivíamos en una especie de corrala en Carabanchelo, un barrio de Madrid, y entonces venía con relojes, venía con muchas cosas. Y un día le pregunté a Mariano, digo, wow, Bowie, le decía. Tenía mucha confianza con él, digo, Bowie. Digo, ¿y esto de dónde sale? Claro, es tu primo, al final. Y esto de dónde sale. Y dice, bueno, es que estoy pirata, estoy robando. ¿Estoy pirata? Te decía. Es que hablaba… Mariano, todo lo que tenía de pirata lo tenía de dilésico también, ¿no? Sí, era más bien científico, las letras no… No, no, él era… Él conjugaba regular. Y resulta que robaba en Madrid, en el Estanque del Retiro, él robaba. Mariano Bowie, el pirata del Retiro. O sea, él iba con las barcas… Es que me compro el libro, pero en cuanto salga. Situo a la gente en el Parque del Retiro, hay unas barcas, es un lago de cierta entidad. Es un estanque. A ver, la gente ha visto película. La gente paga unos 12 euros y se dan una vuelta en barca. La gente paga unos 12 euros y tienes una hora de barca que te digo desde ya que a los cinco minutos estás harto de la barca. Claro, de eso se ha aprovechado mi primo, claro. Y estás diciendo… A los cinco minutos llevas tres vueltas, dale. Mi primo Mariano Bowie, iba al atardecer, continuaban a cerrar las barcas. A la caída de la tarde en el Retiro. Siempre en primavera y en verano, siempre. Donde siempre hay un señor con guitarra tocando cosas tristes. Correcto. Entonces, él lo que hacía es que iba detrás de él. Hay una zona un poco más recóndita. Y Tristan Baker estaba antes. Sí, Tristan Baker también estaba. Y yo he estado actuando también. Estoy ambientando, ¿eh? Huele mogollón a porro en esa zona. Bueno, y entonces él seguía a una pareja que supersticiamente se iba a la zona más oscura a lo que fuera. Del lago. Del estanque del lago, sí. Y entonces él le seguía. Y él, fíjate, en los setenta, qué listo, tenía un algoritmo. Qué listo ya. En los setenta. Fíjate, en los setenta ya con el algoritmo. Tenía un algoritmo. Si es que habéis sido una familia muy inteligente siempre. Parecía Berroes, tu primo, ¿eh? Era muy listo. Los Bowie, la familia Bowie, habéis sido siempre muy listos. Pero fíjate. Y… 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 Se hace gracia. Se me hace gracia porque estoy viendo la imagen, de primera manera se ponía un parche. Se ponía… Fíjate qué listo. Se ponía un parche, se tapaba un ojo. Qué listo. Entonces… Por si tenía que bajar a la bodega. No era más listo porque él lo que hacía era que robaba a la gente, ¿no? Le robaba. Entonces le robaba, por ejemplo, los paquetes de cigarros. El… Niño, no fumáis. Eh… Pero ¿cómo les robaba? ¿Cómo… Ponía barca contra barca. Iba con su… Iba con su novia. Contra buco. Con su novia. Pero es en la coyunda. Es que… Javi está hablando de… Pero un momento, Javi. Pero se abarlopaba la lancha al lado de la otra barca y la abordaba. Él cogía… Ponía su… Echaba un garcio a lo mejor. Su estribor con su babor. Entonces cogía el remo y lo… Y decía… Y decía, perdón. Fíjate que listo. Fíjate que listo. Fíjate que listo porque no te mosqueabas. Decía, bueno, pues… Entonces sacaba… ¿Y sacaba una bandera negra? Sacaba una chaira. Que eso no sabéis lo que es. Una chaira es una navaja. Una navaja. Es que en los barrios… Es que en los barrios… Es que en los barrios… Chira. Bueno, pues la chaira. Que era lo que se decía en mi barrio. Se decía, tienes una chaira. Yo no tengo una chaira. Mariano Bogu y diría chaira. Chaira. Sí. Entonces les amenazaba. El turísimo es así, pero así. Les amenazaba. Y entonces les robaba. ¿Con un parche? Con un parche en un ojo. Y un algoritmo. Prefiera el algoritmo que venía ahora. Entonces les robaba. Y depende de lo que… Decía, pues te devuelvo esto… Porque le parecía mal de robar a todo el mundo. Era una persona que tenía ética. Era un pirata con ética. Entonces a lo mejor hacía su algoritmo y decía, pues te voy a devolver a ti porque… Por lo que sea, un algoritmo que no sé cuál era. Te devuelvo el tercio de lo que te he robado. Y se lo devolvía. Ah, mira. Y la gente se quedaba muy agradecida. Se le robaba a lo mejor. Y con esto acabo y diréis, y diréis, pero bueno, alguna vez le venían, le denunciarían. Pues un día, no porque se iría remando al tamar. Claro, pero le denuncié. Se iba al tamar, pero alguna vez le… Había una motora, no se apartaréis los que no salen de aquí, había una barca motora. Y entonces le decían, usted… Entonces se quitaba el parche, ¿no? Y decía, a los que habían robado decían, nos ha robado un varón con unos ojos… Si se ponía, por ejemplo, tenía un ojo muy grande y uno muy chiquitito. Si se tapaba el ojo grande, decían los interfectos, decían, tenía los ojos muy pequeñitos. Porque, claro, no podía sospechar que uno era pequeño y otro grande. Claro, claro. Y con esa… Y siempre se salvaba. ¿Qué listo? Decían, pues, si estás buscando una persona con dos ojos pequeñitos, no soy yo, puesto que tengo este pequeñito, pero mire este que grande es. No puedo haber sido yo. Bueno, pues es físico y trabaja pegando petardazos con ladrones en el CERN. Ya ves. Y con un pasado pirata. Sí, la gente se puede residenciar. Pues si le hubiera dado un 15% al que alquilar las barcas, habría sido corsario. Todavía. Eso es. Porque es lo que se hacía con los gobernadores. Además, tú lo soportabas. Claro. La historia nunca, mejor dicho, hace aguas por todos lados, Javi. Las cosas como son… Luego te lo presento. No, no, vale, 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 vale. El caso es que tú abordabas la barca, usabas tu marketing, pero decías, soy Mariano Bowie. Y la gente a lo mejor se sumaba a ti y esto era muy importante, porque claro, tú ibas perdiendo gente. En el mar se va perdiendo gente. Porque la gente se muere de escorbuto. De verdad, Juan, la capacidad que tienes para que no haya pasado nada entre medias de los momentos en los que hablas tú es que no dejará de sorprender. El escorbuto, ¿sabes lo que es? Conocemos a Mariano Bowie, te ha dado igual. El escorbuto es cuando te falta vitamina C, entonces te caen los dulces. Se ha dado pausa y en cuanto ha acabado el go y la va a play. Se queda así como mirando fijo y cuando él considera que ya han terminado de hablar esas personas que me acompañan y que no recuerdo su nombre, vuelve a lo mismo. La barbilla, la hace así un poquito, le tiembla que es el tracking. Por tanto, el marketing, como os decía antes, es súper importante. No hagas anuncios que el escorbuto es la falta de vitamina. Te falta vitamina C, por eso tú... Los limones del Caribe, por eso. Claro. ¿De ahí viene Fa? Sí, Fa se vendía mucho entre los piratas. El viejos que somos, me cago en mí. Adelante, Juan. Adelante, Juan. El marketing, como os decía, era muy importante. Es casi peor cuando te pones en pausa. Porque cuando tú vendías tu leyenda por adelantado, por anticipado, tenías la parte buena y la parte mala. La parte mala era que te perseguía más gente y el precio de tu cabeza aumentada. La parte buena es que podías conseguir más tripulación y más apoyos de otra gente y sobre todo que las naves se rindieran solo al escuchar tu nombre. Oye, por seguir con... Bueno, por cubrir un poco más la literatura de piratas y esto ya nos va a dar también para hablar de muchas de estas películas. Se ha nombrado antes a Sabatini, que es verdad que es uno de los grandes... Rafael de Sabatini que es uno de los grandes referentes, ¿no? El que hace el Capitán Blot, el Halcón del Mar, el Cisme Negro... Y Scaramucci, que no es de piratas, pero es buenísima. Y Scaramucci, efectivamente. Es la que lo lanzó la fama como escritor. No es su primer anón en absoluto, de hecho ya está bien avanzado en su carrera, pero fue un éxito editorial sin precedentes. Y el otro así de los gordos sería Emilio Salgari, ¿no? Con Sandokan. Además es que es maravilloso porque él, además... Sandokan... Además de Sandokan... Digo, ¿quién será el primero? Y pensaba que iba a ser yo, pero ha sido Javi. Pero es verdad, es un incepción, lo tenemos todos ahora mismo en la cabeza, ¿no? Emilio Salgari no solo lo peta con los piratas de Monpracem y con... Los tigres. Los tigres. Los tigres. ¿Cuándo cantabais la de Sandokan? No, era Tírate un pedo que huele mal. Porque os daba igual que rimara y todo, ¿no? No, Sandokan, Sandokan, Tírate un pedo que huele mal. En el culo como un mazapán. Yo ahora lo canto de Juan. Ok, boomer. Bueno, el caso es que... Castilla era quizá más adusta. El caso es que... Salgari hace una estrategia maravillosa que es que cuando se le acaban las novelas de piratas de Sandokan hace algo mágico y que no se le ha ocurrido a ningún otro escritor de la historia que se empieza a ponerle colores a los títulos de los libros. El corsario rojo, el corsario negro y el corsario verde. ¿Tú sabes que hemos hablado hora y 45 minutos o así pero que Twitter se va a lanzar a hablar de la versión del mazapán y del culo? Por supuesto. Pero es que es el mazapán. Es que te has inventado lo de... Y vamos a ver... Te has inventado lo que has dicho. Que huele mal. Que huele mal. Y ya verás como por regiones y por localidades. Juan, cuéntamela a mí. Cuéntamela a mí. Chorizo con pan que a lo mejor es lo que te estás tú liando. Superman, chorizo con pan. Mira, y en la de... Y Sandokan tiene el culo como un mazapán de toda la vida. Y la de Rui el Pequeño Cid... Que a lo mejor no da tiempo luego hablar de Piratas del Caribe ni de lo de las cabezas cortadas pero esto hay que tratarlo. Rui el Pequeño Cid era... Rui se lanza contra Sancho Panza que valiente le han quitado un diente. Mira, de verdad... Nada ganará a Franco. Franco tiene el culo blanco y el Gran Capitán lo lava con Perlán. No era el Gran Capitán, no. No era el Gran Capitán, no. Porque su mujer lo lava con Ariel. Y el Gran Capitán lo lava con Perlán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Era Doña Carmen Polo de Franco Doña Carmen Polo de Franco que era limpia otra cosa no, pero limpia y lo lava con Ariel. Hombre, y dejaba ese culo porque era una preciosidad. Y lo lava con Perlán. Venga, venga, venga. Vamos al tema. Vamos al tema. Ya está, venga, vamos. Y se acabó. Juan, que no, que no. No me extraña que te dejaran abandonado. No me extraña, de verdad. No me extraña. No me extraña. Ah, pero escucha, ¿lo dejaron abandonado ya de mayor o qué? En cuanto lo oyeron cantar. No paraban de abandonar. ¿En dónde estábamos? Estábamos hablando de Emilio Sargari. Es la primera vez que en 58 programas es la primera vez que me hacéis perder el hilo. Que le puso, que le puso o no, le cambiaba los colores. El chiste era buenísimo. El chiste era muy bueno. Por el mismo. Por el mismo. Hacía una correferencia, claro. Se quería lacerar. Muy bueno. Reina Roja, Loba Negra, El cosario rojo, El cosario negro. Hablando de Robert Louis Stevenson, que hemos hablado de La isla del tesoro, pero yo sé que Rodrigo y yo también, que en este programa tenemos que aprovechar para otra adaptación, no sé si es de piratas o no, eso lo podríamos discutir, que es Los contrabandistas del Muflin. Ah, Los contrabandistas del Muflin. Que es una de esas maravillas y no habéis visto la película. La novela es preciosa, pero es que la película es una joya. sí, sí, es una auténtica joya visual. Es verdad que es más de contrabandistas, pero tiene toda la... Tiene todo el rol. Esa casa de Irlanda, es esa casa de Irlanda, que no, no, no es esa. No es esa. Que había un duenda al final del arco iris. Verde. Con una olla de oro. No, no, es son flits, Rodrigo. Es que se podría ver sin sonido esa película. Hay películas que son de una belleza extrema, al margen de su historia y de hecho yo la olvido. Por ejemplo, hay una película de Piratas que seguramente no os guste mucho, pero es una película que no os gusta mucho en general. A mí personalmente sí me gusta, pero es una enfermedad personal que es Piratas de Polanski, por ejemplo. Me vuelve loco. Sí, sí, me encanta. Y es una belleza absoluta. Claro, si pretendes ver un slapstick, pretendes ver una comedia en la que te tienes que morir de risa con Walter Matau porque hace gags maravillosos o contra réplicas ingeniosísimas, eso no lo tiene Piratas de Polanski, pero no pretende tener eso tampoco. Pero cada cuadro, el sentido de la luz, esos cielos maravillosos en decorado, pero que tienen una belleza plástica prácticamente poeta. La música de Filizarte. La música de Filizarte. Es absolutamente maravillosa. Y pasa un poco como con el baile de los vampiros, que es otra de esas películas que no son necesariamente divertidas, pero que podrías quitar el volumen de la televisión si quisieras y disfrutar del detalle con el que sale. Pero no porque sea un trabajo de detalle con la ropa, por ejemplo, sino por un sentido de la textura muy tocable, muy real, muy respirable, casi sudoroso y polvoriento. Y precisamente esa figura de Walter Matau que vendría a ser una especie de John Silver aún más amargado y aún más animal porque de hecho eso forma parte del universo general de Polanski, ¿no? la animalidad. Es una mezcla entre Edward Teach y John Silver. Pero yo creo, perdónme, Rúdigo, pero el problema que tiene, creo, es que tiene como gags. O sea, solo el comienzo de la película del pirata que están en la balsa aquella buscando, que dura, no recuerdo, 10-15 minutos, tiene montones de gags. Pero no es graciosa, ¿sabes? O sea, digamos que es un lastre. O sea, es... Yo no estoy de acuerdo, pero creo que porque quizá buscas que eso sea divertido o que sea gracioso en un sentido canónico y creo que no tiene nada que ver con eso. A lo mejor tiene la culpa ver a Walter Matau de ahí en la historia. Creo que se atora con la pata de palo, hace cosas así, son como pequeños chistecitos. Para mí expresa más la animalidad de esos personajes que no su posible o su potencial viscómica, pero da igual porque eso es absolutamente personal y una película es tantas como espectadores la ven. Pues los contrabandistas de Moonflip con ese técnicolor tan primigenio y tan inicial, se ve ese trabajo con fotografía en color que era tan complicado en la época cuando estaban haciendo la fotografía en color en la que era fundamental la elección de cada tela y de cada casaca y de qué manera se iluminaba algo en estudio para que eso resaltara de determinada manera y es prácticamente pictórica en ese sentido. Es de las... Sucede algo parecido a cuando ves las zapatillas rojas, por ejemplo, de Michael Powell y Pressburger, que es directamente hipnótica para los ojos y tienes un mínimo de sensibilidad. Pero en general pasa con el género de piratas, ¿no? El género de piratas tiene un... Iba a decir tiene un color especial. El género de piratas sigue teniendo su duende, pero es verdad que... Es verdad que tiene como unos colores, ¿no? Estas películas El cisne negro, cuando las estás viendo, ¿no? El pirata y la dama de Mitchell Leysen que además ganó el Oscar al mejor color, tienen esos contrastes, pasa con con el temible burlón también, ¿no? Esos colores casi pastel, llamativos, los contrastes de los rojos, de los pañuelos... Poco la época también, Los negros... Pero ves... El pirata de Jim Kelly, ¿no? Que es pura... Bueno, es Minnelli ahí haciendo maravillas. Es un buen ejemplo de por qué para mí es tan especial Moonflit, porque no es eso. Es decir, el temible burlón sí que es eso. Y son como grandes colores que efectivamente pueden ser de una película de Jim Kelly y el solo hecho de estar viendo rojo más verde, más azul, más... Pero es infinitamente más kitsch. Es una película muy kitsch, de hecho, el temible burlón. A mí, por ejemplo, en esa vena aventurera con Lancaster, me gusta mucho más El halcón y la flecha personalmente. De Jacques Turner. El halcón y la flecha de Turner es una película de aventuras absolutamente ejemplar y por alguna razón para mí tiene un cuerpo superior al del temible burlón, que es una película que me divierte mucho, pero que se toma tan poco en serio a sí misma que también es difícil tomársela en serio tú. Pero tiene un trabajo plástico que es el que era de Siodmak, Robert Siodmak, 1952. Que para mí tiene menos capacidad narrativa. Olvidándonos del color, sin embargo, dos de los grandes epítomes de cine de piratas serían de Michael Curtis y son en blanco y negro. En blanco y negro, sí. Y en gran medida era blanco y negro para disimular las imperfecciones de tantas cosas como construyeron en set para hacerlo más creíble. Porque en color habría cantado muchísimo más el cartón piedra. Fíjate que son estas películas de Michael Curtis, la primera, Capitán Blatt, con Errol Flynn y Olivia de Haviland, repite después pareja con Robin de los Bosques, no es de piratas, pero estamos en ese universo aventurero y se halla sin color. Sin embargo, el esfuerzo en decorados fue infinitamente superior. Es una película muchísimo más cara. Si veis el Capitán Blatt, de hecho, muchas de las cosas las hacen con sombras. A veces son decorados prácticamente vacíos, paredes lisas y las sombras arrojan un arco ojival o algún tipo de decoración española o de corte. En el caso de la tercera que hacen juntos, ya Olivia de Haviland no quiso repetir, Errol Flynn sí que lo hace, también Michael Curtis que es de Seahawk, el halcón del mar. Hay más pasta, pero no como en Robin de los Bosques, vuelven al blanco y negro precisamente para hacer eso creíble. Y sin embargo, su fotografía es muchísimo más perfecta que la del Capitán Blatt. Para mí el Capitán Blatt es superior, me divierte más, me entretiene más, tiene más pulso aventurero. La otra, a veces hasta medio me enfada el personaje de Thor, convertir en un héroe a alguien que claramente, en fin, es maniquea desde perspectiva anglosajona de la que hablaba antes Javi, de una forma que carga las tintas de forma ya semi-irritante. Sin embargo, formalmente es mucho más poderosa. Pero es que los contrabandistas de Moonflit tienen un color que no es nada kitsch. Es un trabajo pictórico de verdadero artista. Es una belleza. Que es lo que sucede con piratas. O sea, si veis cada camisa, pero cómo entra la luz de contra, cómo está compuesto ese cuadro y esa sensación de que todo lo podrías tocar, eso no lo consigue simplemente salpicando de colores algo. De hecho, es una película muy terrosa, no es precisamente un festival de colores, es poesía visual, es otra cosa. Oye, ¿qué películas de estas, de la etapa clásica, vamos a repasar? Porque no es cuestión de ponerse película a película como si hacemos en otras cosas porque aquí había mucho que contar. Y porque son muchísimas. ¿Qué películas os traen un bonito recuerdo? Por ejemplo, Cisne Negro de la película de Henry King me vuelve completamente loco. Esa es una, a mí particularmente mi favorita de la historia, es una de mis películas favoritas de la vida, es el Temil de Burlón, que sé que esta pareja que hicieron Nick Cravat y Bar Lancaster, hay gente que prefiere El halcón y la flecha que es efectivamente mejor película, hay gente que se viene más hacia mi lado que es el del Temil de Burlón. ¿Tú las has visto las dos? ¿El Temil de Burlón? Sí, sí, claro, las he visto, sí. ¿Y qué te parece? Yo no las soporto. ¿Pero por qué dan volteretas? No, claro, no, no, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que los, vamos a ver, los malos son españoles, que me daría igual, pero es que son tontos. Me saben mal que sean tontos. Los malos de las películas de piratas son idiotas. Ya, pero son muy tontos, son muy tontos, muy tontos, son muy tontos, entonces no puedo, no puedo con ellos. O sea, ya de niño, fíjate cómo era yo, qué bien adoctrinado estaba, de español, que ya no me gusta. ¿Ya te sentaba mal de pequeño? Ya me sentaba mal, ya me sentaba mal. A mí me gusta mucho Cisne Negro. A mí me queda... Cisne Negro es una preciosidad, el pirata barba negra. Fijaos que ese pirata que compone Bar Lancaster es directamente heredero del que compondría antes Douglas Fairbanks y después Errol Flynn, que es ese pirata simpático, agradable, divertido, que pega volteretas y que es capaz de hacer determinados volatines y que sonríe con una sonrisa perfecta siempre. De alguna manera... Flyn es más heredero de Fairbanks, porque Fairbanks en el cine mudo era el gran héroe, el gran héroe de aventuras. Era el zorro y era el ladrón de Bagdad y era el corsario. Y de alguna manera ese encanto, de una forma diferente, de una forma más ligera, lo hereda Errol Flynn. Por ejemplo, el Tyron Power del Cisne Negro no tiene tanto encanto, no tiene tanto carisma. en ese sentido, no tiene esa fuerza que tiene Errol Flynn. Y Bar Lancaster, en el caso de El Alcón de la Flecha, tiene mucho... Pero como el zorro lo bordaba, como son. Sí, sí, sí. Le pega mucho más, porque Tyron Power, que creo que era de origen irlandés, ahora no lo recuerdo, pero era muy hispano de rostro, era muy gitanazo. Tocaba la guitarra. Y eso le iba muy bien, por ejemplo. Le pegaba a todo. Le pegaba a la guitarra. Errol Flynn el piano y él la guitarra. Pero por bulerías... De la misma manera, además. Que para eso sí que hay que tener habilidad. Eso hay que ser un valiente. Porque hay, digamos, que una época que a lo mejor se inicia con el primer talkie con el que se hace La Isla del Tesoro, el del 34, con... ¿Cómo se llamaba este? Con Walter Beery. Con Wallace Beery, sí. Wallace Beery y el niño... ¿Berry decís Beery? Beery. A Wallace Beery decís Wallace Beery. Sí, Wallace Beery. Sí, pero yo lo llevo diciendo... A Vallace Beery. A Vallace Beery. A Vallace Beery. Le decís Wallace Beery. Le estamos minimizando a lo mejor. Es que comienza, digamos, la primera gran... Gran película de piratas, aunque solo sea dentro del subgénero. Ponme una Beery. Será... Le has sentado mal a Cavi. El Cisne Negro, 1938. Luego... Que también era Sabatini. Que también era de Sabatini. Y ahí se inaugura, digamos, la edad de oro del cine de piratas que durará hasta finales de los 50. Es una producción tras otra. ¿Sabéis cuál me encanta y me apetece reivindicar o que más fue un fracaso absoluto? Venga. Así como personalmente no me gustan demasiado los piratas del Caribe. O sea, la primera me parece que es una película estimable por muchas razones. En lo personal... Esto es estrictamente personal. No soporto al Johnny Depp de los piratas del Caribe. De igual. De igual. De igual. Es personal. Es personal. De igual. Ya te esparro. Te mueres de risa. Jacobo... Santiago era como era. Juan Gorrión. Juan Gorrión. Personalmente a mí es... Bueno, de igual. No importa. No vamos a hacerse. Hablaremos de piratas del Caribe pero vamos a hablar de la isla de las cabezas cortadas de una vez. De eso quiero hablar. De eso quiero hablar. De una maravilla. Esa película fue un auténtico fracaso. Esa película de alguna manera sacó del mapa a Renny Harlin. Recordamos sobre todo a Renny Harlin, director escandinavo, por La jungla 2 inicialmente, después Máximo Riesgo, en fin. La isla de las cabezas cortadas que hizo con su mujer, con Gina Davis. Máximo Riesgo es muy buena. Como gran estrella. Lo mejor que se... Y por eso he mencionado La jungla. Lo mejor que se puede decir de La isla de las cabezas cortadas y no es ninguna tontería y ahora lo explicamos, es que parece de John McTiernan. O sea, es una película absolutamente ejemplar. Es una película de aventuras realizada con una impecabilidad absoluta y que de algún modo concita todo lo que debe contener una película canónica de piratas. La única... El único margen que se da es eliminar a un loro y meter a un mono. Nada más. Con lo cual la película gana. Siempre con monos. Evidentemente con monos. Que por otro lado el mono era el otro animal pirata clásico. Cosa que tampoco es que decida ponerle encima a un perro labrador. Y las escenas de acción están hechas... Una langosta. Con un lujo que ya no es posible. O sea, esa película es carísima porque además todo lo que se ve en la película está sucediendo. Y se cargó al estudio de la canon y esa es la frase con la que todo el mundo se ha quedado. La gente se queda en una frase y es la que te repite cada vez que se nombra la isla de las cabezas cortadas. Lo que se nombra es se cargó al estudio de la canon. Fue un fracaso. Efectivamente. Pero es buenísimo. Y sin embargo es un prodigio de película y si te quitas el escrúpulo y el mono del hombro te encuentras con una maravilla. No, no, no. No ha incidido. Es un comentario sin malo de pasada. Solamente estoy diciendo que es la frase que todo el mundo te va a decir de la isla de las cabezas cortadas sin haberla visto. Está genial Gina Davis. Está genial Frank Languela. Está Matthew Modine. Bueno, Matthew Modine. Está Matthew Modine. Ah, decís Modine. Pero hay un mono. Que hace, por cierto... Pero hay un mono. Matthew Modine, ¿no? También hay... Matthew Modine y Wallace. Ahora sí. Ahora sí lo podemos minimizar. Ahora ya sí puede ser Modine. Ahora ya sí, ¿no? Modine. Cuando te viene a ti bien, ¿no, Javi? Hay un trasunto en esta película de Exkemelin del que hemos hablado al principio con mucha profusión. Y tiene además una banda sonora espectacular. Pero, insisto, cuando la gente... ¿De quién era la banda sonora? Pues me tendría que acordar y no está pasando. De John Devney creo que era. De John Devney. Creo que era de John Devney. Me ha acordado al final. Si alguien quiere ver a Isla de las cabezas cortadas que recuerde que todo está pasando. Que es que se nos ha olvidado ya ese asombro. Eso es lo impresionante. Hay un par de cosas digitales porque aún... Era cuando empezaba de forma muy, muy incipiente el digital. Pero era para cosas muy menores. Para completar algunos cromas. Y cuando vemos esos abordajes... Es de 96 la película. Y vemos a 300 marineros y vemos esas batallas. Todo eso está sucediendo de verdad. Los parajes son reales. Las construcciones son reales. Supongo que eso estará robado en Malta. No lo sé. No lo he mirado. Pero todo eso es real. Cuando todo eso sucede en el atardecer es un atardecer real. Aunque tengan que hacer tres planos cada día. Y las batallas además no son simplemente complejas porque haya 100 contra 100. Sino que fijaos que cada plano es para algo. Y por eso digo que parece de John McTiernan. O sea, no es un plano general y luego es un plano corto y luego es una sonrisa. No, no, no. La cámara está mostrando algo. Lo sigue en parábola. Se convierte... Da otro valor de plano. En fin, está muy caligrafiada. Muy, muy bien dirigida. Muy bien hecha. Y es una película que ha pasado sin pena ni gloria. Insisto, no solo eso sino que en gran medida sacó del estadio a Remigas. Hasta que no llegaron a los piratas del Caribe. Pero es que arruinó el estudio. Arruinó el estudio. Eso, mira, no lo habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado. Ah, vale, vale. Yo digo, pues si caso... Mira, de verdad, si la gente del programa de hoy ve Moonfleet y ve sin prejuicios esta película yo creo que ya hemos hecho... Y Viento en las Velas y el de Milue Burlan. Viento en las Velas, efectivamente. Viento en las Velas, por favor. Podemos hablar un poquito de Viento en las Velas si queréis. ¿Os gusta Viento en las Velas? Sí, pero habla tú, Juan. Habla tú, Juan. Es una historia crepúscula. No la he visto. ¿De qué va? ¿De qué va? Es una historia... Es que no hay que hablar mucho de esta película. ¿Cuál es el tema? ¿De qué va? Es que no hay que... No, no hay que contar mucho. No hay que contar mucho. No, pero digo, es de piratas. Sí, Harry. Es de piratas. Oiga, se puede leer una cosa. Y sale James Coburn que es una locura lo que hace en esta película y sale Tony Quinn y es muy buena. ¿Y la segunda caja? Y la segunda caja otro día. ¿Y vamos a hablar de Gore Verbinski o pasamos? Podemos hablar de Piratas del Caribe ya un poquito porque nos tenemos que ir pero que has dicho de que la segunda caja... No, hombre, la segunda caja la tengo. No puedes sembrar eso y ahora no resolver la segunda caja. Podía haber agresiones aquí y agresiones por la calle también de gente que escuche el programa. Juan con el jurado va a sacar la segunda caja. Si os parece con lo que aparezca de la segunda caja estaría ya todo. Espérate un momento. Cerramos con Piratas del Caribe y abres la caja. Juan, Piratas del Caribe. ¿A ti te gusta Piratas del Caribe? La primera estoy hablando las otras luego ya pues hicieron cosas los muchachos porque hay que ganar dinero. Me vuelve loco Piratas del Caribe. A ti te gusta mucho. Sea mejor o peor película a mí me flipa porque es la condensación es el over 9000 de los piratas. El over 9000. Yo creo que con esto de verdad yo creo que con esto de verdad está dicho a ojo que Verbinski es un auténtico mago de la imagen. Lo es desde el principio. Desde el rato solito duro de Roer de México. Es una locura visual. Es una película en mi opinión hipertrofiada y un remontaje no le vendría mal pero él es un auténtico mago de la imagen. Ahora bien los Piratas 2, 3, 4 y 5 me reconoce. Bueno, da igual. Piratas del Caribe va hacia abajo se va hundiendo se va hundiendo la primera empieza mal también ahí teníamos como ver la leyenda negra porque el cofre de oro dice que es el dinero que le han dado a Cortés para parar las matanzas o matanzas o matanzas las de Solula en la Tenochtitlán pero eso Ahí importan menos porque es pura aventura Ya, pero que no lo digan que no lo digan que digan Pero a Javi le sienta muy mal que se meta por los españoles No, que digan es el dinero que Cortés es la moneda que Cortés se ha llevado de México vale pero no para parar las matanzas eso es lo que no me gusta o sea que dice para parar en una película de Disney para parar las matanzas Entonces, dicho esto Las matanzas españolas Pero si te das una vuelta por la atracción de Piratas del Caribe o aún hoy en día vemos como se está haciendo una apología de la matanza y violación de españoles muy simpática que estamos en 2020 y eso lo tienes ahí y si en vez de ser españoles a lo mejor los cambiaras por otra raza muy concreta la que se montaba en Estados Unidos sería pequeña Sabes que ser español no es una raza, ¿no? Pues casi A mí me parece que con matanzas y violaciones de españoles está muy bien para que acabemos el programa creo que lo dejamos arriba Juan Gómez Jurado está a punto de abrir la caja que no sabíamos su contenido en este momento va a aparecer por supuesto la gente que está escuchando el programa ahora lo vamos a contar ojalá sea el mismo capitano en formación otra vez y lo enseña al público nosotros todavía no lo hemos visto ¡Es otro capitano en formación! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo ha vuelto a ser! ¡Lo ha vuelto a ser! ¡Nos vamos, señores! ¡Bravo! Gracias por venir Gracias por venir el nuevo todopoderoso ha estado con nosotros Rodrigo Cortés ¡Vale! Juan Gómez Jurado el plenistero ¡Vale! Y Javier Cansado ¡Vale! Arturo González Campos ¡Nos escuchamos en el próximo todopoderoso! ¡Queremos mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!